En un mundo joven donde existen los demonios, nos encontramos con nuestro protagonista, Tanjiro. Un cabezón con la frente más grande que mi p... Un pan de dios que ayuda a todo el mundo. Su familia es un tanto numerosa. Padres calenturientos. Su padre murió y él tendría que encargarse de su familia vendiendo carbón. Hasta que cierto día de regreso a su casa ya se había hecho muy noche. Este señor de dudosa procedencia le dice que es muy peligroso y le ofrece quedarse en su casa. ¿Qué es más peligroso? ¿Volver a tu casa de noche o quedarte en la casa de este viejo? De esa forma, viola a Tanjiro. F. No, obviamente no. Pero mataron a toda su familia a excepción de su hermana. Todo lo había hecho un demonio hijo de fruta, Musan. Pero ya lo conoceremos más adelante. Ella es Nezuko, la hermana de Tanjiro. Lastimosamente se convirtió en un demonio y está a punto de matar a su hermano. Hasta que empieza a llorar. Ella no quiere hacerlo. En ese momento llega Tomioka, un cazador de demonios y un pilar. Cuando estaba a punto de matar a Nezuko, Tanjiro lo evita y le suplica que la deje vivir. Pero no, ni madres. Tiene que pelear y sorprendentemente el pendejo del tapioca casi casi muere. Muy aparte de eso, Nezuko está protegiendo a su hermano y Tomioka les da la oportunidad de seguir viviendo. Siempre y cuando Tanjiro se haga responsable de ella y se convierta en un cazador de demonios. Hola, Oni carnales. De anime en goben. Yo soy Goedi y este es el resumen de Kimetsu no Yaiba. En unos minutos. Bueno, ellos tienen que ir con Urokodaki, un antiguo pilar y maestro de la espada. Tanjiro tiene que cargar a su hermana dentro de esta cesta, ya que los demonios se desintegran por la luz del sol. Lo bueno es que se hace pequeña. Imagínate las posibilidades. No, otra vez no. No quiero volver a la cárcel. Técnicamente no dije nada de malo. En el camino no se topan con este demonio. Después de una dura pelea, Tanjiro no puede matarlo ya que siente lástima por él. Al final él solo desintegra. En ese momento aparece Urokodaki y le da semejante sopapo por p***o. Ya que si quiere ser un cazador de demonios, tiene que matar demonios. Es como que yo quiero hacerla feliz todos los días. Pero, pues, no existe. Su área. Sniff, sniff. Bueno, igualmente Tanjiro no hubiera podido matar a ese demonio, ya que ellos solamente mueren quemados por el sol. O que sus cabezas sean cortadas por una espada especial, la Snitchering. Ok, antes de que Tanjiro se convierta en el discípulo de Urokodaki, tiene que pasar por una prueba. Y gracias a su olfato súper desarrollado, logra hacerlo. Literal, de un pedo lo matas al tipo. Es así como comienza su entrenamiento. El cual es muy duro. Desde subir y bajar las montañas con trampas peligrosas, hasta ser aventado desde un acantilado. Todo eso durante un año y medio, mientras que Nezuko estaba durmiendo. Como no devoraba humanos, esa era su única forma para seguir con vida. En todo este tiempo, Tanjiro aprendió sobre la respiración. Ya que para ser un espadachín, tienes que utilizar el aliento. Y si tienes asma, pues cagastes. El entrenamiento final de nuestro ofrendón sería de romper esta roca. Algo que es totalmente imposible para él. Por más que continuó entrenando, no podía romperla. Hasta que terminó rindiéndose. En ese momento, aparecen Sabito y Makomo. Y lo empiezan a entrenar. Enseñándole a utilizar la respiración de manera correcta. Hasta que después de 6 meses, logra cortar la roca. Y resulta que Tanjiro tenía esquizofrenia. Ya que Sabito y Makomo habían muerto hace unos cuantos años. Ellos eran los discípulos de Urokodaki. Y lastimosamente, todos sus discípulos, a excepción de Tomioka. Murieron en la selección final. Es por eso que este viejito no quería que Tanjiro vaya. Y le puso un reto imposible. Pero bueno, nuestro ofrendón asiste a la selección final. Para ser un cazador de demonios. Donde una gran cantidad de mocosos se reúnen con el mismo propósito. En esta prueba, tienen que sobrevivir durante 7 días. Derrotando a los demonios con quienes se encuentren. Tanjiro lo viene haciendo de la fruta madre. Hasta que le tocó enfrentarse con este demonio mamahuevo. Quien se dedicaba a matar a los discípulos de Urokodaki. Después de unos buenos madrazos. Tanjiro logra ver este hilo. El cual significa la debilidad del demonio. Y logra cortarle la cabeza. De esa forma, pasaron los 7 días. Y solamente lograron sobrevivir 5 mocosos. El ofrendón de Tanjiro. La calladita de Kanao. El llorón de Zenitsu. El cara de Genja. Y el demente de Inosuke. Este ya se había ido. Nuestro ofrendón regresa con Urokodaki. Y por fin Nezuko había despertado. Después de unos 15 días. Le entregaron su espada. Y también se le fue otorgado un cuervo. El cual le rompería las bolas. Cada vez que haya una misión. Urokodaki le había regalado una mochila de madera. Para que pueda transportar a Nezuko. Y de esa forma. Se dirige hacia su primera misión. En cierto pueblo. Las niñas de 15 años están desapareciendo. Y en vez de llamar a la FBI. Mejor hay que llamar a los cazadores. Después de buscar y buscar. Los encuentran. Se tratan de estos 3 demonios. Quienes pueden generar portales. O algo así. Tanjiro está acorralado. Y Nezuko sale para ayudarlo. Ya que resulta que Urokodaki. La había hipnotizado. Algo por el estilo. Y ahora ella. Tiene que proteger a los humanos. Y después de unos cuantos p***os. Derrotan a estos demonios. Lo malo es que Tanjiro. No pudo conseguir información de Musan. La siguiente misión. Será en Tokio. Y como este afrontón. No está acostumbrado a estar con tanta gente. Le empieza a dar ansiedad. Hasta que de la nada. Un olor asqueroso aparece. Tanjiro lo sigue. Y se trata de Musan. Este desgraciado. Se hacía pasar por un humano normal. Es más. Hasta familia tenía. Para deshacerse de Tanjiro. Convierte a una persona en demonio. Y con la caminata lunar. La muy p***o se escapa. Pero nuestro afrontón. Le dejó bien en claro. Que algún día. Le partiría su m***o. Cuando todo estaba a punto. De irse al c***o. Aparece Tamayo y Yushiro. Dos demonios buena gente. Que ayudan a que las cosas se calmen. Tamayo era la compañera de Musan. Pero gracias a ciertos acontecimientos. Logró liberarse. Ella también puede convertir a los humanos en demonios. O por lo menos lo hizo una vez. Ese sería el caso de Yushiro. Un cara de c***o. Que es más simpático que Escanor. El muy desgraciado. Le dijo fea a esta preciosura. Tamayo ayudará. A regresar a Nezuko a la normalidad. Pero para eso. Tanjiro tiene que traer sangre. De los demonios más fuertes. Las lunas superiores. Mientras tanto. A la p***o de Musan. Le empieza a dar ansiedad. Ya que Tanjiro le recuerda. A cierto cazador de demonios. Que le partió el c***o. Hace unos cientos de años. El papá de Tanjiro. No. Cállate. Es el chiste de futuras temporadas. No las c***as. Este hijo de fruta. Manda a dos demonios poderosos. La p***o de las bolas. Y Casimiro Buenavista. Una vez más. Inician los madrazos. Tanjiro se enfrenta con Casimiro. Y le va muy mal. Pero logra entender la técnica de este demonio. Y logra derrotarlo. Pero termina hecho m***a. Mientras tanto. Nezuko está jugando fútbol. Con este demonio. Y antes de que venga el PSG. Que aficharla. Esta p***a dice el nombre de Musan. A lo que Neo debió hacer. Ya que los demonios. No pueden decir su nombre. Debido a la maldición. Inmediatamente. Muere. Ah. El día siguiente. Tienen que separarse. Tamayo y Ushiro. Tienen que encontrar un nuevo escondite. Mientras Tanjiro y Nezuko. Se dirigen a una nueva misión. En el camino. Se encuentran con Papi Zenitsu. Quien amablemente. Le estaba ofreciendo. A esta chica. En ser la progenitora. De sus descendientes. Bueno. No. No puedo defenderlo. El p***o estaba acosando a esta muchacha. Para que sea su esposa. Tanjiro le pone en su sitio. Y ambos se dirigen hacia este edificio. Donde se encuentra un demonio muy poderoso. El hermano de estos pequeños. Se encuentra dentro. Y varios niños. Fueron devorados. Zenitsu no sabe como c***os pasó la selección final. Y ni c***o entrará al edificio. Pero termina entrando. Ya que Tanjiro da más miedo. Una vez dentro. Son separados. Zenitsu y este mocoso. Se enfrentan a este demonio lenguetudo. Lo siento. Pero no puedo evitarlo. Que buenas mamadas que daría este desgraciado. El poder de Zenitsu es algo peculiar. Ya que solamente durmiendo puede activarlo. Y madre mía. Miren nada más cuanta facha. Mientras tanto. Tanjiro se encuentra con el demente Inosuke. A este le valen madres los demás. Solamente quiere demostrar que es el más poderoso. Este puerco destroza a este demonio adicto a LOL. Mientras tanto. Tanjiro se enfrenta al demonio de los tambores. Este era parte de las doce lunas. Los demonios más poderosos. Pero fue reemplazado. Al principio fue sumamente difícil. Ya que al tocar los tambores modificaba la estructura del edificio. Hasta que lo logra. Le corta la cabeza. Y extrae su sangre. De esa forma rescata a los niños. Y cuando estaba saliendo del edificio. Vemos a Inosuke. Partiéndole su madre a Zenitsu. Ya que este estaba protegiendo la caja donde se encontraba Nezuko. Sí. El demente Inosuke quería matar a Nezuko. Tanjiro se mata y le parte su madre. Lo malo es que Inosuke es una bestia que difícilmente puede ser derrotado. Pero después de un buen cabezazo. Lo manda a dormir. Sí. Nuestro prota la tiene re dura. La cabeza. No. La de arriba. Peno. Es donde vemos el verdadero rostro de Inosuke. No te sientas mal. Suele suceder que lo confundas con una mujer. Pero ¿por qué carajo estás manoseando si sabes que es un hombre? Si no hay pelito en el agujero no importa que sea caballero. Hora de descansar y recuperarse de sus heridas. Ellos se dirigen a la casa de esta abuelita y pasan varios días mientras se recuperan. En eso se conocen entre ellos. Inosuke molesta a Tanjiro pero este ni caso le hace. Zenitsu se entera que Tanjiro estaba viajando con esta hermosura y quiere matarlo. Pero cuando le dice que su hermana, el muy hijo de su madre se enamora. Y ah, ¿cómo defenderte? Quiere que sea su esposa y pues de buena forma no lo hace. Ya terminó el momento de hueveo. La nueva misión es que tienen que ir a un bosque. De donde varios cazadores de demonios no pudieron regresar. Una vez más Zenitsu no quiere entrar ni cagando. Pero se da cuenta que Tanjiro entró con Nezuko. Y como es muy simpático, entra para protegerla. Tanjiro y Inosuke se encuentran con el dios Murata. Es muy temprano para explicárselos pero ya entenderán. Resulta que un demonio está controlando mediante hilos a los cazadores. Y cuando parecía que todo saldría bien, sus cuerpos son desmembrados y mueren. La demonio ya no los necesitaba. Inosuke con su estilo de bestia logra encontrarla. Pero será difícil llegar hasta donde se encuentra. Ya que tienen que enfrentarse a su marioneta más poderosa. Y lo peor es que no tiene cabeza. Después de muchas dificultades, trabajan en equipo y lo destrozan por completo. Gracias a Inosuke, Tanjiro logra llegar hasta el demonio. Esta era maltratada por el demonio principal. Y se da cuenta que la mejor solución es morir y no pone ninguna resistencia. Antes de desaparecer, le advierta a Tanjiro que en esta montaña. Se encuentra una de las 12 lunas demoniacas. Mientras tanto, Zenitsu está más perdido que el lunar de negro. Lo peor de todo es que una araña demoniaca lo había picado. Y dentro de unos cuantos minutos se convertiría en una araña. Es donde vemos parte de su pasado. Hace unos cuantos años, típico de nosotros, fue engañado por una mujer y terminó endeudado. Hasta que llegó a este viejito y pagó su deuda, a cambio de que sea su discípulo. Resulta que este anciano era el antiguo pilar del rayo y estaba buscando a un sucesor. Zenitsu no era el único, también estaba el hijo de fruta de Kaigaku. Pero a este bastardo lo pudimos en futuras temporadas. Zenitsu desde siempre fue un cobarde, hasta que cierto día, tratando de escapar de su entrenamiento, fue golpeado por un rayo. Milagrosamente no murió. A lo contrario, su cabello cambió de color. Él solamente puede utilizar la primera postura del aliento del rayo, pero de una manera perfecta. Y solamente cuando está dormido. De esa forma le parte su madre a estas arañitas y derrota a esta araña cabezona. Lo malo es que no falta casi nada para que deje de ser un humano. En ese momento aparece Shinobu, una linda mariposita y pilar de los cazadores. Especialista en medicina y venenos. Zenitsu fue salvado. Por otra parte, Tanjiro e Inosuke se están enfrentando a este demonio super desarrollado. Quien sería el padre de esta familia de demonios. Y no pueden derrotarlo. Lo peor es que son separados. Y Inosuke está a punto de valer madres. Hasta que llega el tapioca si de una manera muy fachera lo rescata y extermina a este demonio. Y para que no esté jodiendo, lo deja colgado en este árbol. Tanjiro había caído cerca de estos hermanos demoníacos. Él es Rui, la luna inferior número 5. Un mocoso desquiciado que sueña con formar una familia perfecta a base del maltrato y la intimidación. Tanjiro le dice que sus lazos son una mentira. ¿Y por qué dijiste eso, cabrón? Rui se emp***a y cuando estaba a punto de matarlo, Nezuko se interpone y lo rescata. Rui entiende que sus vínculos son reales y quiere quedarse con Nezuko. Pero no, ni madres. Tanjiro no lo permitirá. Creo que no lo mencioné antes, pero su estilo es del agua. Y por más que haya utilizado la décima postura, no es rival para este demonio. Es más, su espada se había roto. Y cuando estaba a punto de morir, empieza a recordar su pasado. Más específicamente, la danza del dios del fuego de su padre. Unos cumbiones bien locos que resultaron ser un estilo. El aliento solar. Tanjiro logra ejecutarlo. Y con la ayuda de Nezuko, logran derrotar a este demonio. No, no iba a bastar con un power-up naliento. Este desgraciado se había cortado la cabeza antes de que Tanjiro lo haga. Y cuando nuestro friend-on estaba a punto de valer mandarinas, llega Tomioka. Y de una manera sencilla, con la onceava postura, lo derrota. ¿Quieres comprar mercancía de anime y no sabes dónde? En la descripción te estaré dejando un enlace para que puedas comprar la mejor ropa de anime y la más variada. Están absolutamente todos los animes. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi código ANIMENWOMAN, tendrás un 10% de descuento. Por cada compra, me estarás apoyando bastante. Vemos la historia de este demonio. Cuando era un humano, tenía una enfermedad que no le permitía vivir su vida. Musa le ofrece convertirlo en demonio, y este acepta. Sus padres tratan de detenerlo, pero terminan siendo asesinados por su propio hijo. Aún así, no le guardaban rencor y estaban dispuestos en acompañarlo al infierno. Cuando parecía que ya todo había terminado, llega Shinobu y estaba a punto de matar a Nezuko. Tomioka se interpone y le dice a Tanjiro que escape con su hermana. Y le dan donde más le duele, diciéndole que todos lo odian. Eso duele más que compartir nacionalidad con Kuno. O tal vez no. Al final Nezuko se salva, ya que se dio la orden de que los capturen vivos. Es donde vemos a los pilares. Los cazadores más poderosos. La roquita Himejima. El caradero de Sanimi. Usu y el papucho Tengen. El tipo ardiente que se quiere meter en todos los agujeros. Rengoku. El tóxico de Guro. El mocoso de Tokito. La suculenta de Kanroji. La mariposita revienta pelotas de Shinobu. Y todos te odian Tomioka. También aparece el patrón Ugo Yashiki. Aparentemente es muy débil. Y sí, efectivamente es débil. Pero es un líder nato. Es por eso que los pilares lo siguen fielmente. Nezuko una vez más demuestra que no comerá humanos y los dejan en paz. Ellos son llevados a la finca mariposa para que se recuperen. Pasan muchos días y tuvieron que pasar por un entrenamiento de recuperación. El único en superarlo es Tanjiro. Ya que alcanzó la respiración de concentración total. Shinobu motiva a estos perros y también logran superar esta prueba. Nuestro enfrentón ahora también está buscando información de la danza del dios del fuego. Y nadie sabe nada. Tal vez Rengoku sepa algo ya que es el pilar de la flama. Pero bueno. Es momento de que continúen con sus misiones. Antes de eso resulta que Tanjiro es tremendo con las mujeres. Ya que Aoi le está echando sus miraditas. Y Kanao se enamoró de él. Ya que ella cuando era pequeña fue esclavizada. Pero fue rescatada por Shinobu y su hermana Kanae. Aún así sus traumas hicieron que no pudiera tomar decisiones por ella misma. Y dependiera de esta moneda. Pero Tanjiro le hizo entender que debe de confiar en su corazón. Bueno. La siguiente misión de nuestros muchachos será en el tren infinito. Bueno continuando con el anime. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke suben al dichoso tren infinito. Buscan a Rengoku. Lo encuentran. El tipo es muy pero muy buena onda. Dice una de las palabras más icónicas que escucharemos en esta película. Mi muchacho. Vive con la frente en alto. No, eso es para el final. El tipo dice. Delicioso. Unas diez veces. Un hombre de pocas palabras. Tanjiro le pregunta sobre la danza del dios del fuego. Y él no sabe ni madres. Zenitsu no le toma tanta importancia. Ya que piensa que solamente es un glotón. Hasta que el tipo dice que hay demonios que se están comiendo a los pasajeros de este tren. Zenitsu, pues. Que esperaban. Se caga en los pantalones. Y de pronto aparecen dos demonios. Los cuales Rengoku los derrota en un 2x3. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke le piden que sea su maestro. Sí, esta ratita de acá, después de no tomarlo en cuenta, le pide que sea su maestro. Igual te amo bebé, Zenitsu hermoso. Bueno, ¿acabaron con el demonio que se comía a los pasajeros? Eh, no. Quien está detrás de todo esto es Enmu, la primera luna menguante. Y su habilidad es de hacer dormir a sus víctimas y destrozar el núcleo espiritual de estas. De esta forma terminan como muertos vivientes y se los come. Entonces, ¿quiénes fueron estos demonios? Yo que sé, para darnos fanservice de Rengoku. La cuestión es que esto recién está comenzando. Rengoku y los demás se quedan profundamente dormidos. Cada quien sueña con lo que desea. Zenitsu sueña con Nezuko. El muy p******o es tan creativo que nunca escuchó la voz de Nezuko. Pero en sus sueños, Nezuko habla. Y no es que... Y no es que sueña p******os. Él es el rey de las montañas. Y Tanjiro y los demás son sus secuaces. Pero aquí algo importante. No sé si Inosuke sea muy listo o muy p******o. Ya que solito se espoilea. Y sueña que se van a enfrentar al tren. Algo que va a suceder más adelante. Rengoku sueña con su familia. Su padre fue un pilar. Pero por motivos desconocidos. Abandonó su puesto y sus motivaciones. Y ahora es un alcohólico. Su madre murió por una enfermedad. Y Rengoku tiene que ser el que se encargue del cuidado de su hermano pequeño. No aguanto con Chesu. ¿Por qué Rengoku? ¿Por qué? Tanjiro sueña con su familia. No wey. No mames. Están jugando sucio. Eso no vale. Eso no vale. Así no se juega ufotable. Ok. Me calmo. Lo siento. Enmu envía a varios tipos para que con una cuerda se conecten a los sueños de los cazadores. Una vez conectados estos tipos buscarán el núcleo espiritual que se encuentra en la inconsciencia dentro del sueño. Una vez destruyan este núcleo las personas quedarán defectuosas. Básicamente muertos vivientes. Y de esta forma matarlos. Cuando su cuerpo no pueda defenderse. Ajá. ¿Qué podría ir mal? Dicen estos tipos. El problema es que son los protagonistas. Rengoku y los demás tienen una fuerte fuerza de voluntad. Sí. Zenitsu también. Rengoku inconscientemente ahorca a esta tipa. Zenitsu quiere matar a este tipo por entrar al sitio que solamente le pertenece a Nizuko. Inosuke. No sé cómo explicarlo. Fum. Nadie puede con Inosuke a la vez. Y por último Tanjiro. Quien gracias a las llamas de Nizuko. Y a que su subconsciente le advertía que esto es un sueño y tiene que despertar. Pero no se puede despertar de este sueño fácilmente. Tienes que cortarte el cuello para poder despertar. De alguna forma Tanjiro lo logra. Trata de despertar a los demás pero no puede. En p***o se enfrenta con Enmu. Y wey. Tanjiro tuvo que cortarse el cuello varias veces para poder pelear con este demonio. Al final le corta la cabeza. Pero en realidad este no es el cuerpo original. Todo el tren es un demonio. Sí. Este demonio se fusionó con el cuerpo de este tren. Y ahora todos valieron madres ya que están dentro del demonio. No. Todavía no. Todos acaban de despertarse a excepción de Zenitsu. Pero ya saben durmiéndole va mejor. Rengoku le dice a Tanjiro que este tren tiene ocho vagones. Él protegerá los cinco de atrás. Zenitsu y Nizuko protegerán los otros tres. Y mientras tanto Tanjiro y Inosuke se encargarán de cortarle el cuello a este demonio. Pero ¿cuál sería el cuello de este tren demonio? Pues la cabeza de un tren es la cabeza de un tren. O sea esto. La locomotora. Fuera de joda esa es su cabeza. Y ahí adentro está su cuello. Inosuke lo sabe y guía a Tanjiro. Ambos pelean para poder cortar el cuello. Pero no es tan fácil para Tanjiro. Ya que tiene que cortarse el cuello en sus sueños. Casi se confunde y se corta el cuello en la realidad. Pero Inosuke lo salva. A quien no le afecta el poder de este demonio gracias a su cabeza de jabalí. Sí. El tipo es un p*** genio. Primero anticipa que el tren es un demonio. Y ahora es inmune a este demonio. Un aplauso para este puerco. Tanjiro le devuelve el favor y salva a Inosuke. De ser apuñalado por el conductor del tren. Pero a cambio él recibe la apuñalada. Y después de una dura balea. Logran cortarle el cuello. Pero hay un problema. El tren ha perdido el cuello. Por lo tanto se va a descarrilar. Pero bueno. Las cosas salen bien. El demonio va desapareciendo. Inosuke rescata a los heridos. Senitsu está durmiendo. Pero por lo menos logró salvar a las personas. Y el muy p***o está abrazando a Nezuko. Rengoku quien había protegido 5 vagones. Ayuda a Tanjiro para que no se muera desangrado. Todo parece que irá bien. Pero no. Lamentablemente no. De la nada suena una explosión. Y de ella sale un panadero. ¿Un panadero? Eh... No. Pero ya van a entender. Bueno. Aparece a casa. La tercera luna superior. Este le dice a Rengoku que se convierte en demonio. Ya que sería un desperdicio matarlo. Obviamente el buen Rengoku le dice que no. Ni madres. Y es así como inicia otra pelea. Un combate demasiado intenso. Cada quien utilizando sus mejores técnicas. Ambos se mueven tan rápido. Que Tanjiro no puede ver que es lo que está sucediendo. Él quiere ayudar. Pero su herida no le deja. Inosuke no puede moverse. La enorme presión que imita a casa y Rengoku le genera temor. Y lo único que haría sería estorbar. Ellos están en dimensiones diferentes. Inosuke simplemente se queda mirando. Solamente Rengoku está peleando. Pero lastimosamente Rengoku tiene una desventaja. Es un humano. Mientras que a casa regenera su cuerpo y cura sus heridas. Rengoku no. Ha perdido un ojo. Sus piernas están prácticamente rotas. Y su cuerpo está sumamente herido. A casa lamenta esto. Y le vuelve a decir que se convierte en demonio. Pero no. Ni madres dice Rengoku. Su determinación y fuerza de voluntad es inmensa. Y es donde arremete con su última postura. Purgatorio. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero no es suficiente. A casa lo atraviesa. Él perforó el cuerpo de Rengoku. Lo hizo una dona. Ya entendieron lo de Panaero ¿verdad? Bueno. Rengoku está perdido. Empieza a recordar a su madre y todo lo que le dijo. Siempre debes de proteger a los débiles. Rengoku morirá. Pero matará a este demonio. Una fuerza desconocida. La fuerza de la voluntad se podría decir. Hacen que Rengoku continúe. El amanecer está a punto de llegar. Rengoku logra contener a Akasa. Es más. Estuvo a punto de cortarle el cuello. Akasa tuvo que arrancar sus manos para liberarse de Rengoku. Y el muy perro empieza a huir. Para no ser alcanzado por el sol. Inosuke pudo haber hecho algo para que puedan matar Akasa. Pero el miedo lo detenía. Y cuando decidieron moverse. Ya era demasiado tarde. Akasa ya estaba muy lejos. Tanjiro logra lanzarle su espada y lo atraviesa. Le grita que es un cobarde. Y que Rengoku es el ganador. Y ahora sí. Las últimas palabras de Rengoku. Las palabras más icónicas de esta película. Delicioso. No, espera. Esa ya no. Rengoku llama a Tanjiro. Le hice muchas cosas. Como unas últimas palabras para su hermano y para su padre. Sobre la danza del dios del fuego. Puede que haya información en un libro que se encuentra en su casa. Él reconoce a Nezuko, a Inosuke y a Zenitsu. Y obviamente a Tanjiro. Él dice que este es el deber de un pilar. Morir protegiendo a las futuras generaciones. Mi muchacho. Vive con la frente en alto. Yo confío en ustedes. Rengoku a lo lejos mira a su madre y le pregunta si cumplió con su deber. Y ella dice que sí. Hizo un trabajo asombroso. Y es así como muere Rengoku. Con una sonrisa en el rostro. Alegre de que murió cumpliendo su determinación de siempre proteger a los más débiles. La flama del pilar más caliente se ha apagado. Adiós Rengoku. Gracias por siempre meterte en los agujeros. Gracias por cuidar de nuestros muchachos. Y sobre todo por enseñarnos que siempre tenemos que encender nuestros corazones. Adiós Rengoku. Nuestros muchachos no pueden soportarlo y rompen en llanto. Ellos ahora tienen que hacerse más fuertes para que no vuelva a suceder esto. Y Monizuke lo sabe. Noquea a Zenitsu y le dice a Tanjiro que deben de entrenar. Pero es inevitable. Las lágrimas no paran de salir. ¿Qué es más triste que esto? Es que el cuervo de Rengoku con lágrimas en los ojos le informa a todos los pilares sobre la muerte de Rengoku. Mientras tanto el hijo de fruta de Musan vive una vida de mentiras transformado en un niño. Es donde llega a casa. O sea a casa llegó. No que llegó a casa. Ya entienden. Este desgraciado aparece y orgulloso le dice que exterminó a un pilar. Pero le parten su madre ya que dejó con vida a Tanjiro y a los demás. Más que orgullo debería sentir vergüenza. Lo peor de todo es que no encontraron todavía el clítoris azul. ¡Lícoris azul imbécil! La misma huevada. El lirio de la araña azul. Una planta muy poderosa de la cual conoceremos más adelante. Vale, viendo con nuestros muchachos. Tanjiro no se ha recuperado todavía. Pero tiene que transmitir las últimas palabras de Kyojuro a su familia. Pero le va muy mal. Ya que el padre es un completo borracho. Que no respeta ni la muerte de su hijo. Es donde Tanjiro le da semejante cabezazo para que se deje de pendientes. Resulta que estos pendientes pertenecen a los usuarios de la respiración solar. La técnica más poderosa de todas. Todas las respiraciones derivan de esta. Llamas, agua, viento, etc. Tanjiro busca más información de la danza del dios del fuego. Que básicamente sería lo mismo que la respiración solar. Pero no logró encontrar nada. Eso sí, pudo transmitir la voluntad de Rengoku a su pequeño hermano Senjuro. Y también a su padre. Pero en ese momento están a punto de partirle su... ...al frentón. ...unos cuantos meses. Cada uno de nuestros muchachos independientemente. Se fueron a hacer una que otra misión exterminando demonios. Hasta que un hombre musculoso, refachero y extravagante aparece. El pilar de las nalgadas. Usui. El papucho Tengen. Este quiere llevarse a hoy a una misión muy sospechosa. Pero Tanjiro y los demás se interponen. Ofreciéndose ir en su lugar. ¿De qué trata esta misión? Ellos tienen que ir al Distrito Rojo. El chongo más grande de aquellos tiempos. Para los compas. Ese sitio donde hay muchas mujeres. Y terminas más seco que el sabana. Maldito YouTube. Curiosamente, el único desgraciado que sabía que era el Distrito Rojo. Era este Jeropa. Sí, es uno de los nuestros. Después de un largo viaje. Ellos llegan al Distrito Rojo. Y obviamente se van de p***. ¿Quién no lo haría? Bueno, no. En vez de eso. Son travestizados. En vez de ponerla. Se las van a poner. Rayos. Todo para que recauden información de las tres esposas de Usui. Las cuales estaban encubiertas. Pero cierto día. No se supo nada más de ellas. Es... Espera, espera, espera. No sé si escuché bien. Tiene tres esposas. Es alto, musculoso. Es un f*** ninja. ¿Cuántos ch*** le mide 30 centímetros? Si esto es un hombre. Yo qué carajo soy. Ya me deprimí. Ellas. O ellos. Elles. No sé. Estos p*** son vendidos a distintas casas. Al único que le fue mal. Fue a Senko. Barra Zenitsu. Nadie quería comprarla a la pobre. Ya que estaba... Algo fea. Mis huevos. Está bien p*** hermosa. ¿Cuánto quieren por ella? Dime cuánto. No me importa. Dime cuánto quieres por ella. Pero terminan comprándola. Ya que es buena con la música. De hecho. El desgraciado de Usui. La regaló. Pobre cosita fea. Tanjiro se fue a la casa. A donde debería estar Zuma. Busca información. Y para eso tiene que mentir. Pero no puede hacerlo. Cada vez que lo hace. Pone cara de c***. Inosuke se fue a la casa. Donde debería estar Makio. Él ni siquiera puede hablar. Ya que se darían cuenta. Que es un hombre. Pero está bien p*** guapa. Yo si le doy. De hecho. Estuvo a punto de encontrarla. Pero el demonio de esta casa. Se dio cuenta. Y no lo pudo lograr. El dios Zenitsu. Está en la casa. Donde debería estar Hinatsuro. En aquí todo está muy callado. Ya que la dueña acaba de morir. En ese momento. Se encuentra con esta niña. Que estaba siendo maltratada. Por esta tipa. Quien sería una Oiran. La más p*** de todas. O bueno. La de mayor rango. Quien en realidad. Era la sexta luna superior. Daki. Y le partió s*** al pobre Zenitsu. Momentos antes. Daki se había encontrado con Musan. Y le dio sus buenas mamadas. Pobre Zenitsu. Amaneció totalmente madreado. Nadie del distrito. Sabe todavía. Que Daki es un demonio. Los únicos. Que lograron descubrirlo. Terminaron muertos. Es por eso. Que tienen mucho miedo. La Oiran Koinatsu. Una buena mujer. Que cuida de todas sus compañeras. Y ayuda a Tanjiro. En cualquier cosa. Que necesite. Pero nadie sabe nada. De las esposas de Usui. Hasta que la sabrosa de Senko. Desapareció. Lo más posible. Es que Daki. La haya devorado. Esta mujer trata de buscarla. Pero es tanto el miedo. Que le tienen. A este demonio. Que lo dejan pasar. Mientras tanto. Inosuke y Tanjiro. Se reúnen a compartir. La información que encontraron. Pero donde chingada. Esta Zenitsu. Usui. Ya lo da por muerto. Y les dice. Que a partir de ahora. Se moverá en solitario. Ya que no quiere involucrar. A nadie más. Obviamente. Ellos. No le harán caso. Mediante su entrenamiento. Y por todo lo que pasaron. Aumentaron su rango. Y harán todo lo posible. Para derrotar a este demonio. Y encontrar a las mujeres desaparecidas. Es momento. De dejar las panzus. Y estar con los huevos al aire. Tanjiro le revela a Koinatsu. Que en realidad es su nombre. Cosa que esta tipa. Ya lo sabía. Es la única. Que no era tan pendiente. Como para creerse. Que nuestros muchachos. Eran mujeres. Lo malo. Es que ya valió madres. Daki. Está a punto de devorarla. El siguiente. Es Monizuke. Quien se cansó de esperar a Tanjiro. Y llama a los ratones mamadísimos de Usui. Para que le traigan sus katanas. Maldita seas. Hasta los ratones tienen un mejor estado físico que yo. Es momento de dejar los chetos y las monas chinas. Pero para el próximo año. Usui ya no puede esperar más. Y amenaza al dueño de cierta casa. Este le dice la ubicación de Daki. Pero no está ahí. Lo bueno es que pudo encontrar a Hinatsuro. Una de sus esposas. Justo a tiempo. Ya que estaba a punto de morir. Ella se había envenenado. Para poder escapar de este distrito. Usui le da una medicina. Y continúa buscando a la demonio. Hasta que encuentra unos conductos subterráneos. Los cuales lo llevarían. Hacia donde se encuentran almacenadas. Las demás mujeres. Y como es un maldito demente. Empieza a excavar. Para bien o para mal. A quien encontró a Daki. Fue Tanjiro. Este demonio estaba a punto de devorar a Koinatsu. A su madre. Pero que buena que está. Devórame a mi maldita seas. Pero no le gustan los feos. Demonios. Daki durante mucho tiempo. Estuvo devorando a las mujeres. Más bonitas de este distrito. Pero lo hace de una manera particular. Las almacena en sus fajas. Y poco a poco. Se las come. Es momento de los madrazos. Tanjiro hace todo lo posible. Para no dañar a Koinatsu. Y lo logra. Pero no es suficiente. Daki es muy superior. El aliento solar. O la danza del dios del fuego. Es un estilo muy potente. Para el cuerpo de Tanjiro. Pero después de todo el entrenamiento. Por el que pasó. Es ahora o nunca. Su cuerpo terminará destrozado. Pero aún así continuará. En cada movimiento que hace. Pierde cada vez más el aire. Una clave que descubrió. Es el aumento de la temperatura. Básicamente. Siempre debes estar caliente. Para usar esta postura. Eso sonó raro. Mientras tanto. Monizuke. También encontró los túneles subterráneos. Pero son muy pequeños. Es básicamente imposible pasar por ellos. Pero esperen. Estamos hablando del puerco. Que creó su propia respiración. Este desgraciado. Puede deslocar sus articulaciones. Y como un maldito gusano. Atraviesa estos conductos. Llegando al almacén de mujeres. Donde se encuentran encapsuladas. En las fajas. A todas las desaparecidas. Si. El dios Zenitsu. También está acá. A la muy rata. La capturaron dormida. Es donde aparece. Esta faja demonio. La cual se encarga de cuidar a las mujeres. Monizuke la enfrenta. Pero tiene que tener cuidado. De no dañar a las mujeres encapsuladas. Es donde llegan las esposas de Usui. Maldita sea. Son hermosas. Yo solo pido una. Y si fuera mujer. Mucho mejor. Ellas ayudan al cerdo. Pero no es suficiente. Es donde aparece. El dios Zenitsu. Quien continúa. Dormido. Pero ya saben lo que pasa. Cuando está dormido. Está chetadísimo. Y cuando estaba a punto. De partirle su madre a este demonio. Aparece Usui. El papucho Tengen. Y le roba su mejor momento. Maldita seas. Oye. Antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces. Te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor. Suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar. El botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Bueno. Conozcamos un poco más. De Usui. Y sus ricolinas esposas. Como ya dije. Él es un ninja. Y en su aldea. La vida de las mujeres. No es valorada. De hecho. Son una mera herramienta. Que tienen que cuidar de sus esposos. Dando su vida. Y lo único que tienen que hacer. Es aparearse. A los 15 años. Más o menos. Le dieron a sus tres esposas. Ya que su clan. Se estaba extinguiendo. Pero Usui. Es diferente. Y valora la vida. De cada una de ellas. Lo peculiar. Es que estas tres esposas. Tienen muchas similitudes. Con nuestro trío. De protagonistas. No sé si sea bueno y malo. Y no diré nada. De lo que estoy pensando. En estos momentos. Ya que no quiero ser funado. Pero maldita seas. Pueda que Usui. Se esté tirando a Tanjiro. Versión mujer. Ay no. El enfrentamiento. Continúa. Tanjiro. Hace todo lo posible. Para seguirle el ritmo. A Daki. Pero en ese momento. Su faja. Se une a su cuerpo. Aumentando su poder. Y cambiando de forma. Ahora está más buena. Que antes. Tiene el cabello blanco. Y está muy venosa. Como me gusta la venosa. O sea ella. Eh ella. Carajo. Esta desgraciada. Manda una gran cantidad. De ataques. Hacia las personas. Varios heridos. Y una gran cantidad. De muertos. Tanjiro se empujará. Todo lo posible. Para derrotarla. Ven esta marca. En la frente de Tanjiro. Se dice. Que solamente. Los elegidos. De la respiración solar. Nacen con ella. Entonces. Tanjiro. Es un elegido. Si. Pero no. Ya que el mismo dice. Que es una simple quemadura. Aún así. No le importa. El jamás. Perdonará. A este demonio. Y le partirá. Su madre. De repente. Unos recuerdos. Pasan por la mente. De Daki. Se trata. De las memorias. De Musan. Tanjiro. Le hace recordar. A Yorichi. El papá. De Tanjiro. No. No es el papá de Tanjiro. Que nostalgia carajo. Yorichi. Es un espadachín. Muy poderoso. El cual conoceremos. Más adelante. Básicamente. Musan. Es su perra. La leyenda de la marca. Y el aliento solar. Tal parece. Que es cierta. Tanjiro. Ahora es muy diferente. A gran velocidad. Está a punto. De cortarle el cuello. A Daki. Esta desgraciada. Logró defenderse. Pero no. Será suficiente. Una vez más. Tanjiro. La contrarresta. Y está a punto. De exterminarla. Pero. No. Es suficiente. El aliento solar. Lo está consumiendo. Hasta el punto. De dejarlo. Sin oxígeno. Por dentro. Se está muriendo. Si no respira. Será su fin. Y cae al suelo. Trata de respirar. Pero le es muy difícil. Estaba tan. Pero tan. Tan cerca. Pero su cuerpo. No pudo soportar más. Este. Será el fin. De Tanjiro. Pero. En ese momento. Aparece Nezuko. Y lo protege. Ella está empujada. Por el daño. Que le hicieron. A su hermano. Y a las personas inocentes. Lo malo. Es que no es rival. Para Daki. Y termina siendo cortada. En pedazos. Aún así. Su regeneración. Aumentó. Su cuerpo. Está empezando. A crecer. De una manera. Muy. Ahora está bien. De grandota. Y tiene dos grandes. Razones. Para derrotar a Daki. Su poder. Y su regeneración. Obviamente. Y también. Sus semejantes. Opais. Nezuko. Ahora es muy. Poderosa. Y le parte. Su santísima. Madre. A este demonio. Por eso. Niños. No deben. Persinarse al revés. Pero. Que ching. Te pasó. Nezuko. Con su técnica de sangre. Une su cuerpo. Esta técnica. Es muy. Particular. Ya que puede. Quemar a los demonios. Cagantes Daki. Nezuko. Está que le parte. Su madre. Pero algo raro. Está pasando. Ella. Ya no es la misma. De antes. Ahora se convirtió. En una demonio. De verdad. Y está a punto. De devorar. A una persona. Pero. Ella es muy fuerte. Y Tanjiro. No podrá contenerla. Y evitar. Que Daki. Mate a las personas. A la misma vez. Y cuando todo. Está a punto. De irse al carajo. Llega Usui. El papucho. Tengen. Y en un abrir. Y cerrar de ojos. Se le corta la cabeza. A Daki. Se burla de ella. Ya que es demasiado débil. Para ser una luna superior. Ahora. Como chingados. Vamos a calmar a Nezuko. Cortándole la cola. Para que fluya el veneno. No. Pues. Ni que fuera un perro. Exorcizándola. No. Tampoco queremos que desaparezca. El sol. Menos. Entonces. Cantémosle una cancioncita. ¿En serio? Sí. Bueno. Y de esa forma. Con una cancioncita. Nezuko. Se hizo. Chiquita. Oh. Bueno. Ahora sí. Hay que calmarnos. Que está chiquita. Mientras. Tanto. La p*** de Daki. Empieza a llorar. Quejándose de todo lo que le hicieron. Lo raro es que todavía no desaparece. ¿Qué chingado se está pasando? Y ella. Llama. A su hermano. Sí. Hay otro demonio más. Este sale del cuerpo de Daki. Se trata de Gyutaro. Un venezolano promedio. ¿Qué? Nada. No dije nada. Un muerto de hambre piojoso. Que es el hermano mayor de Daki. Y es mucho más poderoso que la demonio suculenta. Este siente envidia de la buena vida que tiene Usui. Es alto, guapo y tiene tres esposas. ¿Quién chingado no sentiría envidia de este desgraciado? Por primera vez voy a apoyar a este demonio. Que le dé una buena madriza. Nadie en la vida puede ser tan suertudo. Y los madrazos comienzan. Usui hace todo lo posible para evacuar a los civiles. Esta pelea está muy difícil para él. Ya que estos hermanos unidos son muy poderosos. Bueno, más por el flaco que por la pechugón. La cuestión es que Usui no podrá contra ellos. Lo peor de todo es que las cuchillas de Gyutaro están envenenadas. Sí, Usui está envenenado. Pero debido a que es un ninja tiene resistencia al veneno. Pero poco a poco se va debilitando. Para derrotar a estos hermanos demonios tienes que cortarles el cuello a la misma vez. Usui estuvo a punto de lograrlo. El más complicado de cortarle la cabeza es a Gyutaro. La pechugona ya valió madres varias veces. En ese momento llegan el dios Enitsu y un tal Monizuke. Ellos se enfrentarán contra Daki. Mientras Tanjiro y Usui contra Gyutaro. Estos dos demonios juntos son la sexta luna superior. Y se conectan mediante un tercer ojo. Los madrazos comienzan. Y no mames. Pero que puta buena animación. Las peleas, los movimientos. Todo es perfecto. Aparentemente los demonios son superiores. Es donde llega Hinatsuru, la esposa de Usui. Y lanza una gran cantidad de kunais envenenados. Algo que será inútil contra Gyutaro. Ya que fácilmente logra repelerlos. Pero no contaba con que Usui lo atacaría. Ya que esos mismos kunais perforarían su cuerpo. Una vez más Usui ha sido envenenado. Pero no pasa nada. Le corta las piernas. Y está a punto de cortarle el cuello. Pero no es suficiente. Gyutaro revertió el veneno. Lo peor de todo es que ahora está a punto de matar a Hinatsuru. Usui no puede hacer nada ya que está siendo atacado. Pero Tanjiro sacando fuerzas de sus nalgas. Logró combinar la respiración solar con la respiración del agua. Para que no le afecte tanto a su cuerpo. Una vez más están a punto de cortarle la cabeza. Pero maldita seas aún no es suficiente. Gyutaro es muy poderoso. Usui hará todo lo posible para cortarle la cabeza. Mientras tanto Tanjiro se unirá con el dios Enitsu y Monizuke. Ellos combinan sus ataques y son imparables. La respiración del agua y la respiración del trueno. Mientras que la respiración de la bestia se encargará de cortarle el cuello a esta desgraciada. Y lo logran. Nuestros muchachos por fin lo lograron. Pero algo raro está pasando. ¿Dónde está Usui? En ese momento cuando todo parecía ir bien. Aparece Gyutaro y atraviesa el corazón de Inosuke. Nuestro puerco está muerto. Usui está tirado en el suelo. Tal parece que el veneno acabó con su vida. Las fajas generan una gran explosión. Tanjiro no puede comprender lo que está pasando. Y el dios Enitsu arriesga su vida para salvarlo. Todo está acabado. Tanjiro les pide perdón a todos. Ya que la impotencia lo hace sentir culpable. Cuando estaba a punto de rendirse. Recuerda a su hermana y sus razones para continuar. Todo está destrozado y repleto de llamas. Inosuke desangrado en el suelo. Zenitsu está sufriendo debajo de los escombros. Y Usui perdió a Manuela. No mames esto ya se salió de control. Te puedes meter con quien sea. Menos con Manuela. Vas a caer desgraciado. Desgraciado. El muerto de hambre de Gyutarou empieza a torturar a Tanjiro. Diciéndole que se vuelva un demonio. Este trata de escapar pero es inútil. Los demonios empiezan a burlarse de él. Pero no saben la gran equivocación que están cometiendo. Tanjiro se estaba preparando para su último ataque. Le da un cabezazo y este desgraciado cae al suelo. Nuestro ofrentón le había clavado un kunai envenenado sin que se dé cuenta. Con los dedos doblados agarra su espada. Y con la danza del dios del fuego. Está a punto de cortarle la cabeza. Daki quiere evitarlo pero no jodas. Zenitsu sale de los escombros. Y a gran velocidad está a punto de cortarle el cuello. El desgraciado de Gyutarou una vez más logró liberarse. Y ahora Tanjiro está en problemas. Pero ya valieron madres estos hijos de fruta. Usui resurge de sus cenizas. Y con una sola mano destrozará a este demonio. Mediante el sonido comprendió los movimientos de Gyutarou. Ahora sí este será el final. Ellos están igualados. Se lanzan grandes ataques a gran velocidad. No mames que buena animación. Esta es la última oportunidad de Tanjiro. Se lanza y lastimosamente le atraviesan la mandíbula. Pero aún así continúa. La leyenda de la marca era cierta. En su cicatriz se forma una gran marca. Gracias a esta pudo aumentar su poder. No permitirá que este desgraciado vuelva a escapar. Mientras tanto, el dios Zenitsu se está quedando sin fuerzas. Es donde aparece... Espera, ¿quién chingados va a aparecer ahora? Maldita seas el desgraciado Dinosuke seguía con vida. Este maldito puede mover sus órganos. Por lo tanto, pudo mover a tiempo su corazón y evitar su muerte. Y como proviene de las montañas, el veneno no significa nada para él. Estos dos logran cortarle la cabeza. De hecho, nuestros muchachos pudieron cortarles las cabezas al mismo tiempo a estos demonios. Por fin, maldita seas, todo terminó. Por fin lo lograron. Pero... Esperen... ¿Ahora qué? Maldita seas, el desgraciado de Gyutaro lanzó su último ataque. Una gran onda explosiva. Pero gracias a las nalgas de Nezuko, podrán salvarse. Con su técnica de sangre, logra neutralizar este ataque. Tanjiro despierta y no puede caminar. Ya que está demasiado débil. La pequeña Nezuko lo empieza a cargar. El dios Zenitsu está totalmente madreado en el suelo. Por fin despertó y no sabe por qué carajos está hecho pijado en el suelo. El que está más grave y a punto de morir por el veneno es Sinozke. Ahora sí, es momento de despedirnos de uno de los mejores personajes de esta serie. Te extrañaremos, querido puerco. Pero, ¿por qué chingos huele a chicharrón? A la verga están quemando al cerdo. Pequeña Nezuko no es momento todavía. Cuando se muera, recién hacemos carnitas asadas con él. Resulta que la técnica de sangre de esta pequeña quema el veneno. Y el cerdo pudo salvarse. Y como ambulancia andante, también quema el veneno de Usu y el papucho Tengen. Este desgraciado no podía morirse sin dejar unos herederos. De hecho, ¿la habrá puesto? Tal vez no. Ya que estaban más concentrados en matar demonios. ¿Quién pensaría en hacer el frutifantástico? Imagínate morir virgen teniendo a estos tres mujerones como esposas. O sea, no. Imposible. Bueno, estos demonios están a punto de desaparecer. Veamos sus pasados. Como es natural, este mundo de mierda está plagado de gente podrida. Gyutaro y Ume nacieron de una prostitución. Obviamente no se sabe quién chingos será el padre. Ellos quedaron huérfanos ya que la madre murió por cierta enfermedad. Gyutaro nació siendo débil y su madre en varias ocasiones trató de matarlo. Los niños lo repudiaban pero aún así logró sobrevivir. Y pudo criar a su hermana. Comiendo desperdicios que la gente dejaba. Hasta que cierto día quemaron viva a Ume. Todo por defenderse de un bastardo que quiso abusar de ella. Pero felizmente Gyutaro pudo vengarse. Aún así, tanto él como su hermana estaban a punto de morir. Hasta que apareció chingos a tu madre Douma. Aún no lo conocen pero más adelante lo vas a odiar con todo tu ser. Este demonio malparido los convirtió en demonios. Ambos hermanos ya desaparecieron y se encuentran en el inframundo. De alguna forma Daki podía salvarse yendo hacia la luz. Gyutaro quiere separarse de ella ya que si permanece a su lado serán quemados por las llamas del infierno. Él considera que solamente le trajo mala suerte a su hermana. Pero a ella no le importa. Ya que se prometieron que siempre estarán juntos. Bueno, ahora lo que importa es que nuestros muchachos sigan con vida. Y afortunadamente nadie ha muerto. No todavía. Esta es la primera vez después de más de 100 años que una luna superior ha sido derrotada. Eso hace que todas las lunas superiores se reúnan. Bueno, las lunas superiores. Gyoku, la luna superior 5. Más fea que una patada a los huevos. Es artista pero su arte es una... Sí, definitivamente su arte es moderno. Han Tengu, la luna superior 4. Un tipo muy escurridizo que le tiene miedo a la mala suerte. Tu madre toma. La luna superior 2. A esta luna la odiarás con todo tu ser. No habrá capítulo donde no lo mandes a ch... A casa. La luna superior 3. Ya lo conoces. Lo debes estar odiando. Sí, pero su pasado te hará quererlo un poquito. Kukushibu, la luna superior 1. No puedo decir mucho de él porque sería demasiado spoiler. Pero él es el demonio más poderoso de todos después de Musan. Y por fin aparece Musan. Este es tembolo con las lunas superiores. No tanto porque haya muerto la luna superior 6. Sino que han pasado cientos de años y todavía no ha encontrado el lirio de la araña azul. Y la familia del Oyakata sigue viva. Estos le piden perdón. Pero Gyoku tiene información importante que hará caer a los cazadores de demonios. Y Musan le dice que vaya con Hantengu si confirma dicha información. Han pasado 2 meses. Desde la caída de la sexta luna superior. Tanjiro está en cama y aún no despierta. Este empieza a tener recuerdos de un antepasado. Y en aquí podemos ver a Yorichi. El papá de Tanjiro. Que no hombre, que no. No es el papá de Tanjiro. Él es el espadachín más poderoso de todos los tiempos. Y estuvo en contacto con uno de los antepasados de Tanjiro. Pero eso es todo. Tanjiro por fin despierta. Después de 2 meses. Kanao es la primera en alegrarse. Guiño guiño. Después llegan las mocosas. Y estas nos cuentan que Papi Zenitsu. Fue el primero en recuperarse. Y ahora está en una misión. Usui, el papucho Tengen. Se fue con sus esposas. Sin hacer atender sus heridas. Inosuke se recuperó hace una semana. Y lo comparan con un tejón de miel. Ya que el tipo no muere por nada del mundo. Tanjiro empieza su terapia de recuperación. Pero aún no tiene espada nueva. Ya que Haga Nezuka lo mandó bien. Pero bien a la... Recuerden que con esta ya serían 4 o más espadas que malogra Tanjiro. Y las mocosas le sugieren que vaya a la villa del herrero. Para ver si le pueden hacer otra espada. Y este lo hace. Pero Inosuke no lo va a acompañar porque se fue a hacer otra misión. Pero para llegar a la villa del herrero. Es un total misterio. Ya que es una villa oculta. Y para llegar tienen que llevarte diferentes guías. Los cuales se turnan. Aumentémosle que estos son guiados por varios cuervos. Los cuales también se turnan. Y te llevan vendado. Te tapan los oídos. Y ya como se trata de Tanjiro. También le tapan las fosas nasales. Así que acceder a la villa del herrero. Es bastante difícil. Pero no imposible. Bueno Tanjiro por fin llega a la villa. El líder de la villa menciona que Haga Nezuka se dio la fuga. Y lo encontrarán para que le forje otra espada. Ya en la cena Tanjiro tiene la mejor suerte del mundo. El hijo de su madre. ¿Por qué él y yo no? Karroji menciona que se unió los pilares para conseguir un marido fuerte que la proteja. Guiño guiño. Le dice a Tanjiro que lo espera en su habitación. Hmm. Ja. Puerco ya quisieras. Le dice que se ha vuelto fuerte. Y que en esta villa se encuentra escondido una arma. La cual hace más poderoso a su portador. Y que ojalá pueda encontrarla. A la mañana siguiente Tanjiro da un paseo por el bosque. Y encuentra a Tokito dándole una paliza a un niño. Todo por una llave. Tokito es un niño de 14 años. Quien ha olvidado todo su pasado. Y tal parece que también ha olvidado sus sentimientos. Ya que es un insensible. Este dice que el único deber de los herreros. Es servir a los cazadores de demonios. Ya que los protegen. Tanjiro como siempre defiende al niño. Pero termina mal. Y Tokito se lleva la llave. Esta llave sirve para activar un muñeco de entrenamiento. Tokito es un niño prodigioso. Heredero del aliento solar. Pero por alguna extraña razón no utiliza esta respiración. Este destroza una mano del muñeco. Termina su entrenamiento y se retira. El niño quien se llama Kotetsu se muestra. Y quiere vengarse de Tokito. Ya que este muñeco es único. Y su reparación es totalmente difícil. Considerando que él solamente es un niño de 10 años. Así que decide entrenar a Tanjiro. Utilizando este muñeco. Mira Tanjiro. No vas a comer hasta que mejores tu técnica. Si, entendido. No creo que lo haga. Kotetsu dame de comer por favor. Ha pasado una semana. Tanjiro hambriento logra derrotar a este muñeco. Pero lo destruye. Y también rompe una espada. Este muñeco en su interior tiene una espada. La cual era el arma que mencionó Kanroji. Pese a que el muñeco haya sido destrozado. Estos mocosos se alegran por lo que descubrieron. Pero la espada estaba oxidada. Es donde aparece Haganezuka. Quien está recontramamadísimo. Este dice que será el que pulirá. Y preparará esta espada para Tanjiro. Él es Genja. Quien busca convertirse en un pilar. Este tiene un humor de mierda. Tanjiro solamente quiere ser su amigo. Y él lo bota patadas. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Al día siguiente. Se arman los verdaderos. Tanjiro es despertado por Tokito. Quien estaba buscando a su herrero. Momento después aparece Hantengu. La cuarta luna superior. Recuerden que él y Giyogoku tenían información importante. Pues se trataba de la ubicación de la vía de los herreros. Inicia el enfrentamiento. Cortan al demonio. Pero este se divide en dos. Uno de ellos domina el viento. Y el otro la electricidad. Y mandan a volar a Tokito. Tanjiro ya valió magres. Pero aparece Genja con una pistola con balas especiales. Y junto con su espada. Aparentemente derrota al demonio. Pero este se vuelve a dividir. Ahora son cuatro demonios. Los anteriores. Un demonio con alas. Y patas de pollo. Y un demonio con una lanza. Pero eso no es todo. Estos demonios se siguen dividiendo. Pero cada vez se hacen más débiles. Cada uno se enfrenta a un demonio. Genja quien aparentemente es inmortal. Versus el demonio con lanza. Tanjiro versus el demonio pollo. Nezuko como es demonio. Versus el demonio del abanico. Y el demonio eléctrico. Pero al final Tanjiro le ayuda. Ya que las cosas se están poniendo muy difíciles. Ahora como van a vencer a estos demonios. Si cortar sus cuellos no funciona. Es más. Los pendientes se dividen. Para empeorar la situación. Tanjiro y Nezuko están inconscientes. Después de una ráfaga de viento. Que envió el demonio del abanico. Mientras tanto Tokito quien había caído muy lejos. Salva a Kotetsu de una especie de pez demonio. Estos se dirigen a donde se encuentra Haganezuka. Quien está siendo atacado por Giyogoku. Y es aquí donde aparece Giyogoku. La quinta luna superior. Quien dice que es un artista. Y les muestra esto. Un montón de cadáveres de herreros. Arte moderno supongo. Y después de un corto enfrentamiento con Tokito. Lo encierra una burbuja de agua. Cabrantes Tokito. Como no podía respirar. Tampoco podía utilizar técnicas de aliento. Mientras tanto. Nezuko protege a su hermano. Quien estaba inconsciente. Y este por fin despierta. Ella impregna de sangre la espada de Tanjiro. Y esta empieza a arder. Y cambia de color a un rojo carmesí. Otra vez Tanjiro vuelve a tener recuerdos. Y otra vez. Vemos a Yorichi. El papá de Tanjiro. Que no. Mira. Papá de Tanjiro. Yorichi. Papá de Tanjiro. Yorichi. ¿Entiendes? A ver. ¿Quién es él? Yorichi. Me c*** en la p***. Bueno. Yorichi también cambia de color su espada. Y no solamente Tanjiro lo recuerda. También los demonios mediante los recuerdos de Musan. Recuerdan a Yorichi. El papá de Tanjiro. ¿Sabes qué? Llámalo como quieras. Tanjiro saca fuerzas de sus nalgas. Y decapita a los tres demonios. Genja también decapitó al demonio de la lanza. Pero no funciona. Aún no se desintegran. Es donde Tanjiro encuentra el cuerpo original. Sí, esa cosita es el cuerpo original. Y Genja quiere quedarse con los créditos y convertirse en Pilar. Y a Tanjiro le vale madre. Si le dice ok, hazlo. Y este intenta cortarle el cuello. Pero su espada se parte en dos. Es donde vemos el pasado de Genja. Resulta que Genja es el hermano menor de Sanemi. El Pilar del Viento. Ellos fueron atacados por un demonio. Quien mató a toda su familia. A excepción de ellos dos. Este demonio es su mismísima madre. Y Sanemi para proteger a Genja. Mata a su propia madre. Pero Genja malentiende todo. Y le dice a Sanemi que lo odia por matar a su madre. Al final Genja se da cuenta de su grandísima equivocación. Pero ya es demasiado tarde. La relación de hermanos que tenían está rota. Y nunca más se volvieron a ver. Están a punto de matar a Tanjiro. Pero Genja después de haber visto sus recuerdos. Lo protege. Y le encarga que derrote a Hantengu. Pero aparece un nuevo demonio. Más chetado que los anteriores. Esta es la fusión de los cuatro demonios que se habían separado. Mientras tanto Tokito está a punto de perder el conocimiento. Pero Kotetsu le envía su aliento. Y esto es más que suficiente. Tokito se libera. Y por fin recuerda su pasado. Resulta que Tokito tenía un padre muy pero muy similar a Tanjiro. Y un hermano gemelo. El cual tenía una personalidad diferente a la de él. Estos eran descendientes de grandes espadachines. Y constantemente Amane los visitaba. Pero su hermano gemelo siempre la botaba a gritos. Al final toda su familia muere a manos de un demonio. Pero Tokito saca fuerzas de sus nalguitas. Y derrota a este demonio. Con un par de hachas. Estaba a punto de morir. Pero Amane es quien lo salva. Volvemos con Tokito. Quien ahora está en modo balas. Le empieza a salir una marca en su cara. Muy similar a la de Tanjiro en el Distrito Rojo. Y le parte su madre a Kiyogoku. Le dice que su arde apesta. Y el demonio se m***a. Y saca su verdadera forma. Ja ja. Me chupa un huevo. Tokito después de aturdirlo. Con una tranquilidad increíble. Lo decapita. Bueno volvamos con Tanjiro. Este otra vez está en apuros. Es donde llega Kanroji. Y se enfrenta a este demonio. Su técnica es especial. Ya que su espada es demasiado flexible. Casi como un listón. Esta está a punto de cortar la cabeza del demonio. Pero no funcionará. Ya que este demonio no es el original. Para la mala suerte de Kanroji. Quien fue distraída por Tanjiro. Fue atacada por este demonio. Pero continúa con vida. Chamuscada pero sigue viva. Es donde también vemos su pasado. Resulta que Kanroji fue discriminada por su fuerza bruta. Y cabello particular. Esta trata de tener una vida normal. Mintiéndose a sí misma y tiñéndose el pelo consigo un marido. Y lo demás es para otra temporada. Tanjiro, Genja y Nezuko la protegen. Porque es muy importante. Ella está conmovida. Y ahora se tomará las cosas en serio. La pelea es muy complicada. Y a Kanroji también le sale una marca. Mientras ella se enfrenta a este demonio. Tanjiro y los demás eliminarán al demonio original. Genja empieza a lanzar árboles. Pero amigo. Primero no mueres fácilmente. Ahora pareces un demonio. Que c*** seris. Entonces. Se nos explica que Genja. No puede utilizar ningún tipo de aliento. Pero comiéndose partes de demonios. Puede convertirse en un demonio por cierto tiempo. Tanjiro recuerda que Zenitsu le había enseñado la velocidad explosiva de su aliento. Y este le aplica. Y a gran velocidad alcanza a este demonio. Pero aún no es suficiente. Todos caen a un risco. Este demonio encuentra a unos herreros que estaban huyendo. Y ahora quiere devorarlos para recuperarse. Es donde aparece Tokito. Y lo mata. No. Sería muy simple. Tokito está hecho m***. Y le lanza la espada nueva que le había quitado a Haganizuka. Tanjiro otra vez utiliza la velocidad explosiva. Junto con el aliento solar. Y por fin le corta la cabeza a este demonio. Pero otra vez no es suficiente. El demonio no se desintegra. Y mucho peor. El amanecer ha llegado. Nezuko no puede protegerse del sol. Tanjiro no sabe qué hacer. Rescatar a su hermana. O matar al demonio. Y salvar a los herreros que están a punto de ser comidos. Es donde Nezuko lo empuja. Hacia donde se encuentra el demonio. Y esta empieza a quemarse. Tanjiro con lágrimas en los ojos. Se concentra. Y por fin logra encontrar el cuerpo original del demonio. El muy c*** estaba escondido dentro del corazón de este demonio. Y es donde Tanjiro por fin mata a este demonio. Y al fin se desintegra. Tanjiro empieza a llorar la muerte de su hermana. Pero. Nezuko sigue viva. Y con una sonrisa le dice a Tanjiro. Buenos días. Pero cómo es posible esto. Déjame te explico. Resulta que la sangre de Nezuko es especial. Y ésta evoluciona constantemente. Y era de esperarse que dentro de unos días. Ella se vuelva inmune al sol. Todo esto dicho por Tamayo. Y bueno. Otra vez nuestros muchachos. Después de duras batallas. Logran continuar con vida. Y al igual que el arco del distrito rojo. Pero esta vez con personajes nuevos. Todos se abrazan de felicidad. Musan se ha enterado que Nezuko ha superado al sol. Y éste quiere absorberla. Se nos cuenta un poco de su pasado. Sí. No te importa. Pero tienes que conocerlo. Hace un chico de años. 700 años más o menos. Cuando Musan era humano todavía. Él sufría una enfermedad. Que no le permitía vivir más de 20 años. Tenía un doctor que hizo todo lo posible para salvarlo. Pero su muerte era inevitable. Musan asesina a este doctor. Momentos después descubre que su cuerpo se había vuelto sumamente fuerte. Superando su enfermedad. Pero no podía salir al sol. Y tenía un impulso de devorar carne humana. Y desde ese día hasta la actualidad. Revisando las recetas del doctor que había asesinado. Es que se dedica a buscar el lirio de la araña azul. Ya que éste era la medicina que lo había convertido en demonio. Y ahora que Nezuko había superado el sol. Éste quiere absorberla. Para por fin tener el cuerpo perfecto que tanto desea. Han pasado 7 días. Y Tanjiro por fin despierta. Y como pueden ver traga como cerdo. La aldea de los herreros se había trasladado. Y Zenitsu ha vuelto a las andadas. Éste no pierde el tiempo y le pide matrimonio a Nezuko. Pero efesota por el Zenitsu. Ya que Nezuko lo confunde con Inosuke. Éste obviamente quiere matar al rey de los cerdos por pasarse listo con Nezuko. Mientras tanto los pilares se encuentran en una reunión. Organizada por el Oyakata. Pero éste no está presente porque está sumamente débil. En reemplazo está su esposa. Hablan sobre la futura batalla que se viene contra Musan. Y sobre el tema de las marcas. Se dice que éstas se presentaron en los primeros espadachines del primer aliento. También se dice que de alguna manera si tienes esta marca. Puedes hacer que otros espadachines la consigan. Le preguntan a Tanjiro. Pero es muy pelotudo como para explicarlo. Le preguntan a Kanroji. Y pues. Hmm. Te perdono solamente por la paja de ayer. Kanroji tampoco sabe explicarse. Entonces. ¿Quién cerdos nos va a explicar sobre las marcas? El mocoso de Toquito. Él sí sabe cómo explicarlo. Y dice que cuando recuperó sus recuerdos. Perdió el control de sus emociones. Su frecuencia cardíaca subió a 200 pulsaciones. Y su cuerpo estaba sumamente caliente. A unos 39 grados. Ok. Que los pilares tengan cerdos entre ellos. Eh... No. Entrenamiento, p***o. Ellos tienen que entrenar. Oh bueno. Yo no más decía. Los pilares y los cazadores de demonios. Para poder conseguir estas marcas. Tendrán que pasar por un entrenamiento especial. Pero a Tomioka le vale madre. Si no quiere participar. Volvemos con Tanjiro. A quien Haga Nezuka le trajo su espada. Recuerden que esta espada. Es de la vía de los herreros. Y se nos cuenta que esta espada. Le perteneció a un espadachín poderoso. Saquen sus conclusiones. De quién era este espadachín. Al día siguiente. Zenitsu le informa a Tanjiro. Sobre el entrenamiento. Que están recibiendo los cazadores de demonios. Todo para convertirse en pilares. Por alguna extraña razón. Los demonios dejaron de atacar. Después de que Nezuko superara el sol. Y esto permite a los pilares. Darle entrenamiento a las futuras generaciones. Zenitsu dice que es un infierno. Primero tienen que hacer el entrenamiento de resistencia con Usui. El papucho Tengen. Quien trata como perros a los demás. Después toca flexibilidad con Kanroji. Quedarás más abierto que Mia Khalifa. También tienes que hacer movimientos rápidos con Tokito. Quien también trata como perros a los demás. Una vez superes estos tres entrenamientos. Tienes que continuar con los siguientes pilares. Habilidades con la espada con el tóxico de Higuro. Si te acercas a Kanroji. Eres hombre muerto. Como no. La golpiza infinita es anime. Está de más decir que acabarás hecho mierda. Después de este entrenamiento. Y ya para que descanses en paz. El reforzamiento muscular por Himejima. El pilar de la roca. Resumen. Acabarás hecho mierda. Eh eh eh. Pero que hay de Tomioka. El tipo no quiere saber nada de este entrenamiento. De estar por ahí cortándose las venas. Pero Tanjiro con la pierna enyesada recibió una carta del Oyakata. Quien le dice que trate de convencer a Tomioka para que trabaje con los demás. Y este lo intenta. Señor Tomioka. ¿Por qué estás así? Así como. Enojado. Primero. Tenías que ser mi sucesor. ¿Y ahora te veo bailando cumbiones raros? La danza del dios del fuego. Cállate. Lo siento. Yo tenía una hermana. Murió. Tenía un par de amigos. Murieron. Ahora tengo los pilares. Tengo miedo huevón. Bueno. Tomioka dice que no merecía ser un pilar. El que debería estar en su lugar es Sabito. Ya que cuando eran niños y cursaron las pruebas de los cazadores. Él quedó inconsciente. Mientras que Sabito murió defendiéndolo. Agreguemosle que antes de que se conociera con Sabito. Su hermana también murió para salvarlo de unos demonios. Sí. El tipo tiene muy mala suerte. Y las personas que quiere. Terminan muriendo. Eso explica por qué todo el mundo lo odia. Bueno. No. El tipo también es bien culo. Pero gracias a Tanjiro. Este recuerda las palabras de Sabito. Quien le dijo que no desperdice la vida de la persona que lo salvó. Este se da cuenta de que está siendo un total inmaduro. Y se unirá al entrenamiento. Por otra parte. Shinobu. Quien tampoco forma parte de estos entrenamientos. Le explica a Kanao. Cómo podrían vencer a la luna superior que mató a su hermana. Con Yasumari. No sé si pueda resumir los siguientes arcos. Mientras que Tamayo fue invitada por el Oyakata. Para que unan fuerzas y puedan vencer a Musan. Y bueno. Al fin Tanjiro se ha recuperado. Y este comienza su entrenamiento. Supera las pruebas de Usui. El papucho Tengen. En tan solo 10 días. Después le toca con Tokito. Quien solamente lo trata bien a él. Y a los demás los trata como perros. Esta prueba la supera en solo 5 días. Mientras que los demás. Ya están como 2 semanas. Que quede claro que aquí no hay favoritismo. Después toca momento de antojar señores. Mitsuri Kanroji. Oye te dejaré códigos abajo. De nada. La prueba de estiramiento. El muy perro de Tanjiro la superó fácilmente. Yo si fuera él me quedaría en esta clase por toda la vida. Ahora toca con Iguro. Y ya valió madres. Este tipo está detrás de Kanroji. Y no soporta que otro hombre esté a su lado. Sea amistad o lo que sea. Él te matará si tienes algo con Kanroji. Si alguien me viene a decir que no es tóxico. Colomando la vida. Don Tóxico amarra a los compañeros de Tanjiro. A unas plataformas. Y este tiene que esquivarlos. Y tratar de golpearlo. Después de 4 horas. De una dura batalla progresiva. Para Tanjiro. Este logra cortar el Ahori de Iguro. Y de esta forma. Pasa la prueba. Ahora toca con Sanemi. El tipo más culo de todos. Su entrenamiento es básicamente. Ser golpeado hasta que caigas desmayado. Zenitsu también se encuentra en esta prueba. Y ambos son golpeados brutalmente. Ya en hora de descanso. Tanjiro ve a lo lejos a Sanemi junto con Genja. Genja le pide perdón a Sanemi. Y este le dice que se joda. Genja también menciona que comió demonios. Para hacerse más fuerte. Y cuando Sanemi estaba a punto de golpearlo. Tanjiro lo protege. Sanemi quiere quitarle la habilidad de regeneración. Para que este abandone sus aspiraciones. De ser un pilar. Y de esa forma. Tal vez lo perdone. Tanjiro sigue defendiendo a Genja. Y es donde Sanemi lo golpea. Tanjiro le responde. Y se agarran a trompadas. Por toda la tarde. Al final regañan y banean a Tanjiro de esta prueba. Y está prohibido que estos dos se acerquen. Ahora sí. El último entrenamiento. Las pruebas de Himejima. Tanjiro y Zenitsu suben a la montaña del pilar de la roca. El entrenamiento es sumamente complicado. Primero tienen que soportar el agua helada que cae de la cascada. Después cargar unos troncos pesantes. Y ya si sobrevives. Debes empujar una roca gigante hasta el pueblo. Existe un mito que solamente un cazador de demonios logró pasar estas pruebas en tan solo un día. ¿Saben quién es? El dios Murata. Oh sí. En el descanso mencionan que Rokita es el pilar más fuerte de todos. Ok. Tanjiro logra pasar las dos primeras pruebas. Pero no puede mover la roca. Es donde llega Genja quien ya dejó el cerebro. Este sabe cómo mover la roca. Y le explica que Himejima recita unos cánticos para conservar la concentración. De esta forma abre sus cinco sentidos en su totalidad. Y recordando momentos dolorosos de su pasado. Es donde aumenta su temperatura al igual que sus pulsaciones. De esta forma aumenta su fuerza. Sí. Algo similar a las marcas. Pero no son las marcas. Tanjiro lo intenta. Recuerda a sus seres queridos. Y las últimas palabras que le dejó Rengoku. De esta forma aumenta su concentración al máximo. Y logra mover la gigantesca roca. Los muchachos se sorprenden. Obviamente Monizuke no se iba a quedar atrás. Y motivado porque debe de superar a Tanjiro. También mueve la roca. Mientras que a Zenitsu le llega una carta. Uff. Ni se imaginan el trasfondo que hay en esa carta. Ok. Himejima felicita a Tanjiro por haber superado las pruebas. También lo halaga por haber salvado a los herreros por encima de su hermana. Pero Tanjiro tan honesto como siempre le dice que Nezuko escogió por él. Ya que él quería salvar a su hermana. Que está rodeado de grandes personas. Y que no lo acepte tan fácilmente. Pero Himejima lo acepta. Ya que Tanjiro es un niño honesto. Algo que ya no se ve en los niños de hoy en día. Es donde vemos el pasado de Rokita. Por si no lo sabías. Rokita está ciego. Y hace unos 10 años. Más o menos. Era monje de un templo. Y había adoptado a unos cuantos niños. La vida era normal y tranquila. Mediante glicinias ahuyentaban a los demonios. Hasta que cierto día un niño hijo de fruta. Desobedeció las reglas. Y salió más afuera de lo establecido. Estaba a punto de ser comido por un demonio. Y para salvarse el pellejo. Este mocoso de mierda. Le hice al demonio que se coma a los demás niños. Anótate esto. Este niño se llama Kaigaku. Lo vas a necesitar para los siguientes arcos. Este niño retira las glicinias. El demonio entra al templo. Y se devora a los niños uno por uno. Solamente queda una niña pequeña de 4 años. Y Himejima saca fuerzas de sus nalguitas. Y logra acabar con este demonio. Con solamente sus puños. Su fuerza desde un comienzo. Fue descomunal. Al amanecer llegan otras personas a ayudar. Pero la niña desorientada. Dice que fue Himejima. El que mató a los demás niños. Como el demonio ya había desaparecido. Y solamente quedaban los cadáveres de los niños. No había pruebas que defiendan a Rokita. Y lo encierran en una celda por asesinato. Si no fuera por Oyakata-sama. La única persona que creyó en él. Él hubiera sido ejecutado. Himejima se compromete con Tanjiro. A guiarlo por el buen camino. Ya que es un niño especial. Es un niño honesto. Bueno. Las pruebas terminaron para Tanjiro. Se cruza con Zenitsu. Quien está sumamente raro y distante. Él le dice que tiene algo importante. Que solamente él lo puede hacer. Uff amigo. Lo que se viene para Zenitsu. Hará que ames a este personaje. Mi rubio lloró con Chasubaru. Tanjiro busca a Tomioka. Quien está entrenando con Sanemi. Estos rompen sus espadas de madera. Y Sanemi dice que pelearán a puños. Hasta la muerte. Es donde Tanjiro interviene. Y como Sanemi ya no lo aguanta. Le da un golpe y lo manda a volar. Sanemi emputado caminando. Se encuentra con un bicho raro. Un pequeño ojo demoníaco o espía. Y se da cuenta de que algo raro está pasando. Pero ya es demasiado tarde. Y es aquí donde pasamos a la confrontación entre los líderes de ambos bandos. El rey de los demonios versus el líder de los cazadores de demonios. Musan llega a la casa Uyashiki. La casa del patrón de los pilares. El patrón de los pilares ya había predispuesto este escenario. Donde Musan terminaría por encontrarlo. Y este enfrentamiento entre los dos era inevitable. Y a pocos días de su muerte. Él daría su vida para acabar con Musan. Este nos cuenta parte de su pasado. Y que es lo que lo conecta con Kibutsuji. Resulta que hace miles de años. Cuando Musan se convirtió en demonio. Él formaba parte de la línea sanguínea de los Uyashiki. Es decir que eran parientes. De esta forma gracias a que Musan es un demonio. La familia Uyashiki fue maldecida. Haciendo que los recién nacidos morían poco después del parto. Esta familia estaba a punto de desaparecer. Hasta que los sacerdotes les recomiendan. De que deben de eliminar a Musan. Para que su apellido sea perdonado. Y desde ese día. Los bebés pudieron crecer y vivir. Pero solamente hasta los 30 años. Y desde ese entonces es que todos los descendientes de los Uyashiki. Dedican su vida para acabar con Musan. Extrañamente el entorno es muy tranquilo. Que hasta el mismo Musan no tiene la necesidad de matar al Oyakata. Uyashiki le dice a Musan que se olvide de su sueño de ser inmortal. Si, el tipo está a punto de morir y se la suda totalmente. Que lo único inmortal son los pensamientos. Los cazadores de demonios morirán. Pero el odio hacia Musan nunca terminará. Ellos se seguirán levantando. Y si mueren otros continuarán hasta que Musan desaparezca. Él había ocasionado tanto daño sin sentido. Lo que provocó la ira de los pilares. Algo que Musan nunca comprenderá. Ya que cuando desaparezca todos los suyos desaparecerán también. Básicamente. Este es Musan. Este ya no lo soporta y está a punto de matarlo. Pero Uyashiki ni sin muta. Le dice que lo único que ocasionará su muerte. Será que los pilares tengan más motivos para exterminar a Musan. Mientras tanto los pilares se dirigen hacia la mansión. Pero ya es demasiado tarde. Una explosión se siente a lo lejos. La mansión del patrón está en llamas. Como lo dije al principio. Este haría su vida para exterminar a Musan. Y lo hizo. Uyashiki guiado por un instinto iraquí. Explota junto con su esposa y sus dos hijas. Para tratar de hacerle el máximo daño posible a Musan. Y lo logra mediante un veneno. El cual ralentiza su recuperación. Momento después aparece Tamayo. Y con su técnica de sangre atraviesa a Musan. Y le suministra un antídoto capaz de convertir a los demonios en humanos. Esta estaba dispuesta a morir con tal de exterminar a Musan. Es donde aparece Roquita y destruye su cabeza. Y es así como acaba Kimetsu no Yaiba. Eh bueno no. No servirá para nada cortarle la cabeza a Musan. Ya que ese no es su punto débil. La única forma de acabar con él es retenerlo hasta que salga el sol. Y este muera carbonizado. Y Himejima lo sabe porque fue el único al que Uyashiki le había contado sus verdaderas intenciones. Y le dijo todo lo que sabía de Musan. Tanjiro junto con los demás pilares. Cada uno utilizando sus mejores técnicas. Están a punto de alcanzar a Musan. Pero no será así de fácil. Musan sonríe. Y todos son transportados a la fortaleza dimensional infinita. En aquí son divididos. Tanjiro quien no para de ver el enorme bulto de Tomioka. Roquita con el mocoso de Tokito. Kanroji es temprano no antojes con el tóxico de Higuro. Sanemi solo solín solito. Genja igual. Inosuke, Senitsu y Shinobu todos por separado se enfrentan a demonios débiles. Hasta que uno de ellos se encuentra con una luna superior. Shinobu se encuentra con el demonio que había asesinado a su hermana. Este hijo de fruta desde su nacimiento fue considerado un ser divino. Debido a los ojos tan peculiares que tenía. Cuando era un niño tenía un templo. Donde todas las personas lo seguían buscando salvación. Pero este mocoso sabía que no existía un paraíso. Ni dioses ni nada por el estilo. Y le daba pena que la gente no entendiera eso. Ellos se enfrentan. Chinga tu madre Douma es sumamente superior a Shinobu. Esta con su veneno poco a poco va cerrando esta brecha. Pero ch... Tu madre Douma genera anticuerpos. Los cuales neutralizan el veneno de Shinobu. Las armas de este demonio son unos abanicos gilosos. Estas tienen dos funciones. Cortar y esparcir polvo de hielo. Con el cual congelan los pulmones de Shinobu. Pero esta continúa. Mientras la pelea avanza el entorno es sumamente frío y congelado. Hasta que Shinobu es herida de gravedad. Y este hijo de frutas empieza a burlar del tamaño de Shinobu. Y esta empieza a complejarse de su tamaño. Mira Shinobu no eres pequeña. Solamente no creciste lo suficiente. Ya las cagé ¿verdad? De pronto aparece el espíritu de Kanae. La hermana mayor de Shinobu. Y ya saben lo que significa esto ¿verdad? Tiembla hijo de fruta. Kanae le dice a Shinobu que continúe lo que empezó. Y por nada pero por nada del mundo piensa en rendirse. Es donde Shinobu saca fuerzas de sus preciosas nalguitas de mariposa. Y con la danza del cien pies le parte su madre a este demonio. Lo envenena y decapita. Y de esta forma por fin pudo vengar a su hermana. Por más que lea más de mil veces este manga. Eso nunca pasará. Ella no es la protagonista. No basta con recordar a tus seres queridos. Prepárense para lo peor. Cuando eran unas niñas. Shinobu y Kanae vieron morir a sus padres. Por unos demonios. Afortunadamente fueron salvadas por Rokita. Y desde ese día se prometieron en hacerse más fuertes. Y vencer a todos los demonios. Como dijo Tanjiro aquella vez. Ella está enojada. Y siempre lo estuvo. Enojada por todos los seres queridos que vio morir. Enojada porque no es capaz de derrotar a Douma. Ella está cayendo porque su cuerpo no pudo soportar más. Es donde este hijo de fruta la abraza. Con lágrimas en los ojos le dice que es admirable lo inútil que fue. Y empieza a absorberla. Las últimas palabras de Shinobu fueron. Chica a tu madre Douma. Bueno no. Fueron vete al infierno. Meh. Es lo mismo. Chica a tu p*** última madre Douma. Este c*** nos acaba de quitar a nuestra mariposa. Me vale madres que sea un villano y ese sea su rol. Nunca te olvidaremos Shinobu. Adiós a nuestra pequeña mariposita. Es donde llega Kanao. Y una vez más acaba de perder a otra hermana. Todo a manos del mismo demonio. Mientras tanto Tanjiro y Tomioka son informados por unos cuervos sobre la muerte de Shinobu. Estos cuervos están conectados mediante unos sellos que les permiten a las hijas de Luguyashiki. Bueno las que quedan. Poder ver a través de los cuervos. Tratan de hacer un mapa para ubicar a Musan y mantener informados a los pilares. Ellas pese a haber perdido a sus padres y a sus dos hermanas. Tienen que conservar la concentración y dirigir a los pilares. Ella es Kiriya. Y tiene 8 años. Es la nueva líder de los cazadores de demonios. Spoiler. Es hombre. Por otra parte. Alisten sus nalguitas. Que el personaje más fachero de todos. Está a punto de pelear. Él es Zenitsu. Si Zenitsu. Algún problema. Bueno el papurris de Zenitsu se encuentra con la sexta luna superior. Kaigaku el m***. Les dije en el anterior resumen que recuerden a este tipo. También les dije que la carta que recibió Zenitsu tenía un enorme trasfondo. Ahora verán por qué m***. Kaigaku es un hijo de fruta. Sucesor del aliento del relámpago. Y ex compañero de Zenitsu. La carta que había recibido Zenitsu. Era para informarle que su abuelo y maestro se había suicidado. Debido a la humillación de que su sucesor se había convertido en un demonio. Este abuelito hizo sepúco. Apuñalándose el vientre. Y como no había una persona a su lado que le cortase la cabeza. Murió de una manera dolorosamente lenta. Pero al marido. Kaigaku le vale madres. Sin ningún tipo de remordimiento. Dice que se alegra de la muerte del abuelo. Ya que nunca lo reconoció. Pero era todo lo contrario. Este abuelito los quería a los dos por igual. Zenitsu en p*** lo desprecia. Y le dice que él nunca fue digno de ser el sucesor del maestro. Y es donde empiezan los putazos. Zenitsu es tan veloz. Que Kaigaku no se da cuenta que lo acaban de violar tres veces. Este con el p*** empieza a recordar. Cuando perdió con la primera luna superior. Esta le ofrece convertirlo en demonio. Y el desgraciado para que no lo maten acepta. Ya que según él. Uno nunca pierde mientras se mantenga con vida. Pero bueno. Por más que Zenitsu había mejorado enormemente. Y dato curioso. El tipo estaba despierto. No es suficiente. Kaigaku había devorado a muchas personas. Por lo tanto sus poderes y técnicas aumentaron. Hasta el punto de hacer cinco posturas consecutivas. Zenitsu a duras penas le sigue el ritmo. Su piel estaba siendo quemada por la técnica de sangre de Kaigaku. El fin de Zenitsu está a punto de llegar. Este cae rendido. Pero empieza a recordar todo lo que vivió con Kaigaku. Ambos se odiaban. Pero muy en el fondo Zenitsu lo respetaba. Es donde le pide disculpas a su maestro. Por lo que está a punto de hacer. Con su último aliento. Zenitsu ejecuta la séptima postura. Trueno flameante. Fue tan veloz. Que Kaigaku no se dio cuenta que había perdido la cabeza. Este enfurecido dice que el abuelo nunca le enseñó esta técnica. Y Zenitsu le dice que esta técnica es de su creación. Esperando que algún día pudieran pelear juntos. Pero no sucedió así. Sí, el papurris de Zenitsu creó su propia postura. No sé ustedes pero tengo que arrodillarme. Mi c*** es tuyo Zenitsu. Haz lo que se te plazca con él. Tal parece que ambos morirán. Ya que Zenitsu no tiene la fuerza suficiente para salvarse. Es donde aparece Yushiro. Mira a Kaigaku y siente lástima por él porque morirá solo. Y rescata al rubio más fachero de todos. Atiende sus heridas mientras este tiene una visión de su abuelo. Quien le dice. Eres mi orgullo y mi alegría. Por otra parte. Tamayo está a punto de ser absorbida por este capullo. Que había hecho Musan para neutralizar el antídoto que le convertiría en humano. Mientras Kiriya y sus hermanas continúan haciendo el mapa. Usui, el papucho Tengen. Y el padre de Rengoku quien había dejado de ser un alcohólico. Ambos se encargan de hacer guardia. Urokodaki está cuidando de Nezuko. También le está dando la medicina de Tamayo para convertirla en humana. De esta forma evitarían que Musan se salga con las suyas. Ahora sí. Si la pelea de Zenitsu te dejó el p*** abierto. Esta te lo dejará escaldado. Tanjiro y Tomioka versus el panadero Akasa. Akasa llega abruptamente. Y como sucedió con la pelea de Rengoku. Al primero que quiere matar es a Tanjiro. Supuestamente porque es débil. Pero este después del entrenamiento Hashira se había hecho más fuerte. Le corta un brazo y parte de la cara. Es donde Akasa admite que Tanjiro se ha vuelto más poderoso. Y empieza a pelear seriamente utilizando su técnica. La cual como ya vieron en la película es de cuerpo a cuerpo. Él no tiene ningún tipo de arma. No se divide ni nada por el estilo. Tomioka se sorprende por el crecimiento de Tanjiro. Y dice que su fuerza es muy similar a la de un pilar. Sí. Estos mocosos han crecido demasiado. El pilar del agua con la onceava postura neutraliza los ataques de Akasa. Tanjiro y Tomioka están haciendo un estupendo trabajo en equipo. La respiración del agua y la respiración solar se complementan estupendamente. Pero todavía no es suficiente para derrotar al panadero. Quien de una patada manda muy lejos a Tomioka y se queda junto con Tanjiro. Este hijo de fruta elogia a Tanjiro diciéndole que se volvió más fuerte y no podía creerlo. Pero la gota que derrama el vaso es que la cagada esta dice que Rengoku debía de morir. Porque lo más seguro es que no se hubiera hecho más fuerte. Esto empujó a Tanjiro y le dice que no hable mal de Rengoku. Akasa dice que odia a los débiles y que deben de desaparecer. Pero Tanjiro lo desmiende. Dice que todos nacemos débiles. Somos criados y guiados por personas fuertes. De esa forma con el tiempo nos hacemos fuertes. Y nosotros hacemos lo mismo con las futuras generaciones. Akasa empieza a recordar memorias que él mismo había olvidado. Y eso lo enfurece. Y quiere acabar de una vez por todas con Tanjiro. El panadero es demasiado rápido y preciso. Apunta a las zonas vitales de Tanjiro como si fueran imanes. Pero ¿Cómo es que hace eso? Tanjiro trata de analizar la técnica de Akasa. Mientras que a lo lejos los observa un cuervo. Quien tenía información importante de Senjuro para Tanjiro. Sobre el portador del primer aliento. Yorichi. El papá de Tanji. Cállate. Por favor cállate. Pero el muy cabrejo del cuervo no se lo puede entregar. Ya que su vida corre peligro. Su p*** madre con Itachi las cosas eran más tranquilas. Tanjiro está en problemas. Ya que la loca de Akasa está agarrando su espada. Y se la quiere romper. Por más que le haya dado un cabezazo y una patada. La loquilla seguía agarrando su espada. Es donde llega Tomioka y logra evitar que rompan la espadita de Tanjiro. Esta es la primera vez que se enfrenta a alguien mucho más poderoso que él. Esta batalla es de vida o muerte. Por lo tanto debía de pulir sus sentidos lo más que pudiese. Al verse acorralado y en busca de igualar a su oponente. Tomioka accede a las marcas. Aumenta su velocidad y logra hacerle frente Akasa. Pero otra vez no es suficiente. Mientras ellos pelean Tanjiro trata de comprender por qué Akasa es tan preciso. Este demonio mencionó varias veces el espíritu de pelea. Es donde Tanjiro recuerda lo que le dijo Morizuke. Sobre su sentido del tacto que le permitía ver las intenciones que tenían los enemigos. Lo malo es que cuando una persona no tiene ningún tipo de intención es difícil saber qué es lo que trama. Y Tanjiro va comprendiendo que una de las claves para derrotar a sus enemigos es esconder sus deseos de matar. De esta forma empieza a recordar a su padre quien era una persona sumamente amable y tranquila. Como ya sabrán la familia Kamado tiene por tradición la danza del dios del fuego. La cual fue transmitida de generación en generación y tienen que hacerla anualmente. Su padre menciona que al principio es difícil ya que tienen que hacer todas las posturas hasta el amanecer. Pero con el tiempo llegas a entender que debes de deshacerte de movimientos innecesarios. Utilizando bien la respiración con una meditación que vuelve tu mente invisible. De esta forma comienzas a ver el mundo transparente. Diez días antes de morir su padre había decapitado a un oso gigante. El cual amenazaba con hacerle daño a su familia. El olor de su padre no había cambiado para nada. Seguía siendo el mismo. No tenía miedo ni intenciones asesinas. De esta forma comprende Tanjiro que debe de dejar sus emociones atrás. Y logra acceder al mundo transparente. Su velocidad ha aumentado y ahora puede ver el interior de Akasa. Sus pulmones, sus músculos, sus contracciones. Es donde Tanjiro elimina su espíritu de batalla para que Akasa no pueda notar su presencia. Pero es demasiado tarde. El panadero lo hizo de nuevo. Atravesó a Tomioka. Lo hizo una dona. Bueno, no. Tanjiro no iba a permitir que suceda lo mismo que sucedió con Rengoku. Este antes de que Akasa atraviese a Tomioka le corta su mano. El cabello y los ojos de Tanjiro se veían diferentes. Su presencia es abrumadora. Akasa nota esto y sabe que Tanjiro es muy peligroso. Es donde utiliza su mejor técnica. Tomioka trata de evitar los ataques pero no puede hacerlo. Pero Tanjiro ahora lo ve todo en cámara lenta. Gracias al mundo transparente. Y como si nada esquiva absolutamente todos los ataques. Pero Akasa no se había dado cuenta de eso y lo daba por muerto. Esta loquita otra vez insiste con lo mismo. Quiere convertir a Tomioka en demonio. Es donde Tanjiro le grita que le cortará su cabeza. Sí, tenía la oportunidad de matarle sin decirle nada. No sé si es muy pendejo o tal vez es un caballero y no quiere matar a Akasa por la espalda. Hmm, es un pendejo. Pero bueno, ahora Tanjiro está en una dimensión diferente. Y le corta la cabeza de Akasa. Antes de que festejen. Otra vez no es suficiente el... Akasa comprende que Tanjiro alcanzó el territorio supremo. Algo que él deseaba alcanzar. La frustración de no poder hacerlo. Y es más, este niño pudo lograrlo. Genera en Akasa una frustración. Y se rehúsa a perder. Busca volver a unir su cabeza con su cuerpo. Pero Tomioka lanza su espada y lo evita. Pero aún así, sin cabeza, este demonio continúa peleando. Golpea a Tanjiro y lo deja inconsciente. Es donde Tomioka decide dar su vida para proteger a Tanjiro. Cuando todo se está yendo bien al carajo. Akasa es retenido por su pasado. Y es donde vemos los recuerdos de Akasa. Los cuales había perdido momentos después de convertirse en demonio. Él tenía un padre enfermo. Como eran pobres, él tenía que robar para tratar de conseguir la medicina para su padre. Y en cuantiosas ocasiones fue castigado y marcado. Al final su padre termina suicidándose porque no quería hacer una carga para su hijo. Pero para Akasa nunca fue una carga. Él quería demasiado a su padre. Alterado por su muerte, empieza a golpear a todos los adultos. Es donde llega este tipo, Kiesou. Y le dice que sea su aprendiz. Akasa le dice que se joda. Pero después de ser golpeado, acepta. Este maestro tiene un dojo donde enseña el arte marcial Soryu. Le enseña Akasa y como ahora son de confianza, le encarga el cuidado de su hija enferma. De esta forma, Akasa sana su corazón. Este mocoso se iba a casar con la hija de su maestro y heredar el dojo. Por fin, después de una vida de mierda, las cosas iban bien para él. Pero lastimosamente su maestro y su futura esposa murieron envenenados. Todo por culpa de la envidia del dojo de al lado. Ellos querían las tierras de su maestro y envenenaron su pozo. Akasa perdió el control de nuevo. Mató y cercenó a todos los estudiantes del dojo de al lado. Musan se entera de esto y le ofrece convertirlo en demonio. Como a Akasa no le queda absolutamente nada, acepta. Volviendo a la realidad, Tanjiro despierta. No sujeta bien su espada y lo único que puede hacer es golpear a Akasa. Este estaba a punto de utilizar el estilo de destrucción que utilizó con Rengoku. Y Tanjiro decide proteger a Tomioka. Es donde Akasa sonríe y utiliza su propia técnica para hacer explotar su cuerpo. Akasa acepta su derrota. Pero como su cuerpo se estaba regenerando solo. Es que decide explotar y detener su regeneración. Es donde se reúne con sus seres queridos. Primero su padre, luego su maestro y por último su esposa. Oh bueno, casi esposa. Ella le dice que ya es suficiente. Este empieza a llorar y le pide perdón por no haberla protegido. Pero Akasa se irá al infierno. Eso es inevitable. Y este desaparece. ¿Sigues odiando a Akasa? Bueno, Tanjiro y Tomioka caen inconscientes. La noticia de que la luna superior 3 ha caído es esparcida. Tu madre Douma se da cuenta que su mejor amigo ha muerto. Este p*** dice que Akasa no desarrolló su potencial porque no devoró a ninguna mujer. Y el desgraciado empieza a llorar. A Kanao le vale madre si le dice sus verdades. Que es un ser sin sentido ya que no posee sentimientos. Esas lágrimas son más falsas que la virginidad de su vieja. En pocas palabras, un completo inútil. A la f*** de Douma le empieza a dar ansiedad. Ya que ninguna mujer le había dicho eso. ¿No será porque te las comiste primero hijo de fruta? Bueno, comienzan los verguidos. Kanao rápidamente se acostumbra al ritmo de Douma. Por alguna razón no le afecta el polvo de hielo de este demonio. Demostrando que es más poderosa que la misma Shinobu. Chinga tu madre Douma se da cuenta que Kanao tiene la vista muy desarrollada. Es por eso que puede leer sus articulaciones. Y prever sus movimientos. Este desgraciado quiere arrancarle los ojos. Felizmente Kanao logra evitarlo. Pero pierde su espada. Douma se la había quitado. Este hijo de fruta lanza una de sus técnicas. Y Kanao está a punto de morir. Pero llega el puerco favorito de todos. Inosuke. Este contrarresta el ataque y salva a nuestra mariposita. Se da cuenta que Shinobu ha muerto. Y en mi lado está decidido en acabar con este desgraciado. Se enfrentan y Monizuke demuestra lo fachero que es. Le quita la espada de Kanao. Y de pasadita le corta la cara a este demonio. Como ya sabrán este puerco puede deslocar sus extremidades. Pero no es suficiente. Chinga tu madre Douma sigue siendo superior. Y le quita su cabeza de jabalí. Miren lo guapo que es este desgraciado. Extrañamente la cara de Inosuke es muy familiar para Douma. Bueno. ¿Quieren más motivos para odiar a Douma? Pues aquí los tienes. Resulta que este hijo de fruta conoció a la madre de Inosuke. Kotoja. Quien era maltratada por su marido. Este escapa con su bebé y llega al templo de Douma. Quien mató a su marido porque era muy escandaloso. Ella era algo p***. Muy p***. Pero eso sí. Bastante hermosa. Es por eso que Douma no la devora. Sino que se queda con ella y su hijo. Ya que lo hacía sentirse bien. Pero cierto día Kotoja descubre que Douma devora a Bumanos. Y se escapa. Pero es acorralada en un precipicio. Es donde ella deja caer a Inosuke con la esperanza de que sobreviva. Momento después. Es devorada por Douma. Inosuke se entera de esto y se emputa. El enfrentamiento se hace cada vez más interesante. Pero la perra de Douma decide retirarse. Ya que como Akasa murió los planes de los demonios cambiaron. Es donde crea copias de hielo para que se enfrenten a Inosuke y a Kanao. Mientras que el desgraciado se retiraba. Pero. J***. Perro. El rostro de este bastardo empieza a derretirse. El sacrificio de Shinobu no fue en vano. Resulta que durante años con la ayuda de Tamayo. Ella estuvo envenenando su cuerpo con glicinias. Esperando este día. Ya que sabía que este demonio intentaría devorarla. Cosa que lastimosamente hizo. J***. Madre Douma. El cuerpo de este perro empieza a desmoronarse. Utiliza su técnica de Buda de hielo para ganar tiempo y recuperarse. Kanao sabe que esta es su única oportunidad de derrotar a este demonio. El sacrificio de su maestra no tiene que ser en vano. Es donde utiliza su ojo cinético. Una técnica la cual si la utiliza mucho tiempo terminará ciega. Pero ella está dispuesta a correr este riesgo. Esta técnica le permite ver todo en cámara lenta. De esa forma alcanza el cuello de Douma. Pero este la congela. No falta casi nada para que le corten el cuello a este maldito. Es donde Inosuke lanza sus espadas. Y por fin logran cortarle el cuello a T***. Madre Douma. El desgraciado está a punto de desaparecer. Pero aún así no puede sentir nada. Desde su nacimiento carecía de sentimientos. Cuando era un niño vio morir a su madre quien se suicidó después de matar a su padre. Y él solamente pensó en lo sucia que quedó la casa. Es donde volvemos a ver a nuestra Shinobu. Quien se alegra por la muerte de Douma. Tal parece que este pendejo es tremendo masoquista. Ya que se enamora de Shinobu. Es más la escoria esta le dice a Shinobu que la acompaña al infierno. Pero repitan después de mí. ¡China madre Douma! Bueno nuestros muchachos lo lograron. Inosuke empieza a llorar porque entiende que tuvo una madre que lo amaba. Kanao quien carecía de emociones debido al maltrato que sufrió en su niñez. Por fin empieza a llorar por sus hermanas. Mientras tanto Tanjiro y Tomioka se recuperan de sus heridas. Kanroji y el tóxico de Higuro se enfrentan a Nakimi. El reemplazo de la luna superior 4. Esta puede modificar la fortaleza dimensional. Por lo tanto no pueden hacerle daño. Y ella tampoco. Advertencia. Preparen sus c***os para el siguiente enfrentamiento. Tokito es separado de Himejima y cae enfrente de Kukushibu. La primera luna superior. Su sola presencia hace temblar a nuestro mocoso. Resulta que Tokito es descendiente de esta luna superior. Y bueno como son familia supongo que no le hará nada malo. ¿No? No. 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 Sobrino ¿me das una mano? Necesito tu ayuda. No. No quiero. A chinga pues te la corto wey. ¡Acha tu madre! Amigo ni con las marcas Tokito es rival para Kukushibu. Pero este mocoso de 14 años tiene más huevos que tú. Kukushibu neutraliza su hemorragia y continúa peleando. Pero no basta con tener huevos. Tokito es atravesado. Y Kukushibu está a punto de convertirlo en demonio. Es donde aparece Genja y trata de detenerlo. ¿Y salva a Tokito? No. Le cortan los brazos. Le cortan el cuerpo. Lo hacen picadillo. Y están a punto de matarlo. Pero aparece Sanemi y logra rescatar a su hermanito. Genja se da cuenta que todo este tiempo su hermano lo quería. Sanemi se enfrenta con Kukushibu. Tal parece que va igualando su ritmo. Es tan hábil que contrarresta sus técnicas. Y utiliza todas sus extremidades. Hasta los dedos de los pies. Pero la fruta madre no es suficiente. Kukushibu utiliza la sexta forma del aliento lunar. Y corta el cuerpo de Sanemi. Lo curioso de esta luna superior es que puede utilizar alientos. Sí. En su anterior vida fue un espadachín poderoso. Pero cagón. Se cuenta parte del pasado y una habilidad extraña que posee Sanemi. La sangre de este tipo es especial. Ya que atrae a los demonios. Pero los vuelve p***os. De esa forma en el pasado Sanemi pudo matar a cuantiosos demonios. Hasta que cierto día Kumeno lo convence de unirse a los cazadores de demonios. Se vuelven amigos. Pero Kumeno muere a manos de una luna inferior. Sanemi se hace pilar. Y no soporta que una persona débil como el Oyakata los dirija. Pero se da cuenta que es un excelente líder. Mediante una carta de su amigo caído. Recuerda su propósito en esta vida. Hacer que su ser querido viva tranquilamente. Es por eso que Sanemi apartaba a Genja. Porque quería que viva una vida larga. Ok, Sanemi no podrá derrotar a esta luna superior. Es donde llega Rojita y le dice que atienda sus heridas. Que él se encargará de este demonio. Y el tipo no bromeaba. Le hace frente a Kokushibu. Es más, este demonio dice que es un rival excepcional. Himejima con su velocidad y su fuerza rompe la espada de este demonio. Pero esta se regenera. Ya que es parte del cuerpo de Kokushibu. Es donde Himejima activa sus marcas. Y el enfrentamiento se hace cada vez más brutal. Tokito logra liberarse. Pero es consciente de que su cuerpo no podrá soportarlo más. Pero antes de morir quiere hacer algo útil. Y le da un mechón del cabello de este demonio a Genja. Kokushibu trata de convencer a Himejima de que se convierta en demonio. Diciéndole que activando la marca solamente podrá vivir hasta los 25 años. Debido al desgaste corporal. Y como él tiene 27, su muerte se acerca. Pero a Rokita le vale madres. Ya que está dispuesto a dar su vida. Es más, existió un espadachín que logró superar esa edad. El enfrentamiento continúa. Sanemi después de coser sus heridas. Desarrolla la marca y se une al combate. Sanemi y Himejima combinan sus técnicas. Logran cortarle una oreja y le destrozan su kimono. Pero... Ay carajo, otra vez no es suficiente. Esta luna superior demostrará por qué es el más fuerte. Ahora sus ataques son a distancia. Y no permitirá que nadie se le acerque. Es tan poderoso que apenas pueden seguirle el ritmo. Sanemi pierde varios dedos. Y Himejima hace todo lo posible para contrarrestar los ataques. Es donde Tokito logra salvar a Sanemi de un ataque directo. Genja se siente inútil porque no puede hacer nada. Recordando a Tanjiro se come el trozo de la espada de Kukushibu. Tokito y Himejima logran acceder al mundo transparente. De esta forma Himejima logra hacerle un daño considerable. Y Tokito lo atravesa con su espada. Mientras Genja después de absorber la espada de este demonio. Empieza a mutar y dispara unas balas especiales. Las cuales se expanden en el cuerpo de este demonio. Y de estas balas crece un árbol. El cual lo neutraliza. Una vez más está a punto de morir. Y recuerda a su hermano. Quien es nada más y nada menos que Yorichi. El papá de Tanjiro pero viejito. No te dije que te calles hijo de fruta. Resulta que Yorichi es su hermano gemelo. Por distintas cuestiones que contaré más adelante. Estos se enfrentan. Pero Yorichi ya estaba viejito. No pudo matar a Kokushibo. Pero eso sí. Le sacó su m***a. Y casi casi lo mata. Pero no. Yorichi no murió a manos de su hermano demonio. Murió por vejez. Y convenientemente cuando estaba a punto de matarlo. Este hijo de fruta se enfurece. Y logra liberarse de los demás. Desata su poder. Y corta en dos a Tokito y a Genja. Y deja gravemente heridos a Himejima y a Sanemi. Pero estos continúan. Tokito con sus últimos alientos. Continúa sujetando su espada. Y esta empieza a cambiar de color a un rojo carmesí. Y entumece a este demonio. Genja vuelve a utilizar su técnica para neutralizarlo. Este otra vez recuerda a su hermano. Quien le dijo que algún día nacerán niños especiales. Los cuales terminarían superándolos. De esta forma a Sanemi y Himejima combinando sus ataques. Decapitan a Kokushibo. Pero aún no es suficiente la fruta madre. Kokushibo se rehúsa a perder. Desde siempre él quiso ser el más poderoso de todos. Y que ahora lo venzan unos tipos que ni siquiera utilizan el aliento solar. Pero por alguna extraña razón pueden teñir de rojo sus espadas. Es donde este demonio regenera su cabeza. Asumiendo una forma muy deplorable. Él piensa que lo ha conseguido. Un cuerpo invencible. Pero joder perro. La espada de Tokito había dejado una huella imborrable en su cuerpo. Este empieza a desintegrarse. Los pilares aprovechan esta oportunidad. Lo vuelven a decapitar. Y destrozan su cuerpo. Y por fin pudieron exterminar a este demonio. Él aún se rehúsa a perder. Pero su fin ha llegado. Es donde vemos a su pasado. Mishikatsu y Yorichi. Gemelos de la familia Tsugikuni. Yorichi nació con la marca. Por lo cual querían matarlo. Ya que era de mala suerte. Pero su madre lo evita. Y será enviado a los 10 años a un templo. Mientras que Mishikatsu sería el heredero de esta familia. Yorichi aparentemente era un niño débil. Que recién a los 7 años aprendió a hablar. A Mishikatsu le daba lástima. Y le regaló una flauta. La cual era inservible. Pero muy valiosa para Yorichi. Cierto día Yorichi demuestra su verdadero talento. Derrotando fácilmente a un maestro de la espada. De esa forma se convertiría en el heredero de esta familia. Algo que él no quería. Horas después de la muerte de su madre. Yorichi escapa. Dejándole un mejor futuro a su hermano. Mishikatsu por lo contrario. Sentía envidia de su hermano. Pasan los años. Consigue tener una familia. Pero cierto día estaba a punto de ser devorado por un demonio. Pero es salvado por su hermano. Su envidia resurge. Y abandona a su familia. Para convertirse en cazador de demonio. Siguiendo las enseñanzas de su hermano. Para que algún día pueda superarlo. Pero eso nunca ocurrió. Ni siquiera desarrollando su marca. Hasta que cierto día Musan lo convence de convertirse en demonio. Pasan los años. Y estos hermanos se vuelven a encontrar. Yorichi era un anciano. Mientras que Kukushibu había dejado su humanidad atrás. Aún así. Nadie pudo derrotar a Yorichi. Él murió de forma natural. Algo que enfurece a Kukushibu. Este demonio antes de desaparecer. Recuerda la flauta que le dio a su hermano. Y se da cuenta que no lo odiaba. Sino que se odiaba a sí mismo. Por no ser tan poderoso como él. La luna superior 1 ha desaparecido. Y el precio para derrotarla. Fue muy alto. Tokito ha muerto. Un mocoso de 14 años. Que tenía toda una vida por delante. De todos los pilares. La persona más joven. Que no pudo disfrutar de sus mejores años. Ya que tuvo la desgracia. De vivir en un mundo de mierda. Donde todos pierden la vida. Siendo devorados por demonios. En el más allá su hermano le reclama. ¿Por qué carajo un niño de 14 años. Tuvo que morir de esta forma tan miserable. Pero para él no era así. Él murió dando la vida por sus amigos. Él murió de una forma digna. Pero él no será el único. Los hermanos Shinazawa tendrán que despedirse. Debido a la pérdida de sangre. Genja no puede utilizar sus capacidades como demonio. Y empieza a desaparecer. Pero antes le dice a su hermano que vive una vida feliz. Ambos hermanos compartían el mismo propósito. De protegerse mutuamente. Pero solamente uno pudo lograrlo. Sanemi no lo acepta. Y le ruega a Dios que no se lleve a su hermano. Prefiere mil veces la muerte. Que ver morir a la persona que tanto quiso en esta vida. Pero es inevitable. Genja ha desaparecido. Adiós Tokito y Genja. Gracias por darlo todo. Por aquellas personas que tanto quieren. Tuvieron miedo pero aún así continuaron. Sus sacrificios no serán en vano. Los pilares continúan. Porque no hay tiempo para lamentos. Todo habrá acabado cuando Musan desaparezca. Hasta que eso ocurra ellos no pueden parar. Malas noticias. Musan sigue vivo. Tal parece que pudo contrarrestar la droga de Tamayo. Es más la acaba de matar. Es donde el Oyakata toma una mala decisión. Envía una gran cantidad de cazadores de demonios para que detengan a Musan. Pero él es tan poderoso que en un abrir y cerrar de ojos los destroza a todos. Y se los devora. Gracias a eso su cuerpo se ha recuperado. Como pueden ver su forma es muy fachera. Kiriya empieza a arrepentirse porque las acaba de cagar. Es donde una de sus hermanas le da una ofetada para que se tranquilice. Que esto aún no ha acabado. Él tiene que continuar dando órdenes. Es donde convoca a todos los cazadores de demonios para que vayan hacia donde está Musan. Los primeros en llegar son Tanjiro y Tomioka. Este desgraciado les dice que les dará la oportunidad de escapar. Y que hagan de la vista gorda cuando las personas mueran devoradas por demonios. Obviamente ellos no lo van a permitir. Y tienen que ganar tiempo hasta que llegue el amanecer. Musan es inmensamente superior. Corta el ojo derecho de Tanjiro y Tomioka a duras penas puede defenderse. Mientras tanto malas noticias chicos. Iguro y Kanroji han muerto aplastados. No es cierto. Diles que no es cierto. No es cierto. Ya que todo es parte de una ilusión de Yushiro. Este está controlando a Nakime. Y busca sacar a todos de esta fortaleza. De esa forma Iguro y Kanroji llegan para enfrentarse contra Musan. Y lo hacen en el mejor momento. Ya que Tanjiro estaba siendo acorralado por Musan y estaba a punto de morir. Ellos lo salvan. Musan no entiende que c*** se está pasando. Se supone que estos tipos deben de estar muertos. Es donde Yushiro le dice que se arrepentirá por haber matado a su maestra. Y lo expulsará al exterior. Los pilares tratan de retener a Musan para que Yushiro logre su cometido. Pero este mata a Nakime. Felizmente Yushiro pudo hacerlo. No iba a permitir que el sacrificio de Tamayo sea en vano. Los expulsa a todos afuera de la fortaleza. Pero aún queda una hora y media para el amanecer. Los pilares tienen que hacer todo lo posible para retener a Musan. Musan modifica su forma. De él salen más tentáculos. Y su alcance es mucho más amplio. Él matará a todos los pilares antes de que llegue el amanecer. Los pilares no pueden hacer mucho. Cortar su cuello es inútil. Y su regeneración es inmediata. Ellos están muy cerca de Musan. Y están a punto de morir. Pero los demás cazadores. Los pocos que quedan. Entregan su vida para protegerlos. Saben que no le podrán hacer nada a Musan. Pero con salvar a los pilares es suficiente. Hace una muralla humana. La cual cae en menos de un segundo. Pero lograron salvar a los pilares. Un montón de cuerpos cercenados son esparcidos en el suelo. Tanjiro quiere ayudar. Pero su cuerpo no se lo permite. Y también cae al suelo. Musan dice que todos sus ataques contienen su sangre. Y con solo un rasguño inyecta una gran cantidad de ella. La cual es mucha como para convertirlos en demonios. En vez de eso funciona como veneno. Es donde vemos a Tanjiro tirado en el suelo. El veneno consumió su cuerpo y desfiguró su rostro. Tanjiro ha muerto. Bueno, Tanjiro está muerto en un 90%. O sea que está moribundo. Este está tirado en el suelo. Ya que nadie puede ayudarlo porque están en plena pelea. Es donde pasamos con Nezuko. Quien es despertada por su padre. Este le dice que Tanjiro está en peligro. Y que vaya a ayudarlo. Inmediatamente ella se escapa. Destruyendo todo a su paso. Nadie puede detenerla. Tal parece que la medicina de Tamayo aún no ha surtido efecto. Ya que sigue siendo un demonio. Urokodaki trata de alcanzarla. Pero no puede. Es donde le preguntan al patroncito. ¿Qué ca** van a hacer ahora? ¿No será que está siendo manipulada por Musan? Musan es tan pe** que ni siquiera pensó en eso. El patroncito quiere detenerla. Pero es donde otra vez aparecen los espíritus. Uy así que le dice a su hijo que la deje ir. Este mocoso con lágrimas en los ojos. Da la orden de que no la persigan. Volviendo a la batalla. Tanjiro está hecho m***a tirado en el suelo. Tomioka, Aiguro y Ganroji siguen peleando contra Musan. Pero ya no pueden seguirle el ritmo. Todos están sumamente heridos. Y ya saben lo que significa. Fueron envenenados con la sangre de Musan. Es donde este desgraciado está a punto de matar a nuestra Kanroji. Pero afortunadamente aparece Roquita. Y la salva. Momento después llegas a Nemi. Y lo corta por la mitad. Para que no se regenere rápidamente. Y le prende fuego. Pero no. Es suficiente. Es donde aparece el dios Murata. Y está dispuesto en acabar de una vez por todas con Musan. Y así lo hace. Activa sus marcas y le rompe el c*** a este desgraciado. Bueno, no. Como la serie tiene que durar un poquito más. Tomioka le dice que se lleva a Tanjiro a un lugar seguro. Lo hace y vemos que Tanjiro despierta en los recuerdos de su ancestro. Ahora aclaremos el tema del papá de Tanjiro y esa madre. Yorichi. El papá de Tanjiro. Calle ese perro. Este tipo no es ni siquiera familiar de Tanjiro. Pero en el pasado era amigo de Sumiyoshi. Un ancestro de Tanjiro. Yorichi le empieza a hablar de su vida. Tuvo una madre muy religiosa. Como él era sordo. Su madre le dio estos pendientes. Que serían como una especie de amuletos. Su hermano también era bueno con él. Pero sabía que era un hijo no deseado por su padre. De esa forma una vez muerta su madre. Él se escapa. Desde pequeño tenía una fuerza sobrehumana. Ya que no se cansaba. El tipo corría y corría. Hasta que se encontró con una puta. ¿Qué? Hasta que se encontró con Uta. Una niña que había perdido a su familia por una pandemia. Como ella estaba sola. Yorichi decide quedarse con ella. Pasan 10 años. Se casan. Uta está embarazada y a punto de parir. Es donde Yorichi va a buscar a una partera. Pero en el camino se cruza con un anciano en apuros. Este lo ayuda. Pero eso le costará demasiado. Regresa a su casa. Y encuentra a su esposa cercenada. Ella había muerto con su hijo en su vientre. Después de ser devorada por un demonio. Estuvo 10 días abrazando su cadáver. Él solo quería vivir una vida feliz con su familia. Pero los demonios se lo habían arrebatado todo. Es donde llega un cazador de demonios. Y le dice que mejor entierre los cuerpos. Desde ese día se dedicó a cazar demonios. Y enseñarle a los cazadores de demonios la técnica de respiración. Poco después se encontró con Musan. Y entendió que este es su propósito. Él sería el que eliminaría a Musan. Se dice que Kokushibu tiene 7 corazones. Y 5 cerebros. Al principio su enfrentamiento estuvo igualado. Pero... Tu madre. Yorichi le partió el culo a Musan. Pero en vez de acabar con él le pregunta a pendejadas. Musan aprovecha esto y explota en mil pedazos. De esa forma Musan continuaría con vida. Hecho miedo con el miedo de cruzarse con Yorichi. A quien también vemos es a Tamayo. Quien gracias a Yorichi se liberó del control de Musan. Y estos dos trabajarían juntos para eliminar a este demonio. Pero todo se fue al ca... Los cazadores de demonios se enteraron que Musan sigue vivo. Sumémosle que su hermano se convirtió en demonio. De esa forma los malagradecidos lo expulsan. Y es más querían que se suicide. Pero el Oyakata de esa generación lo impide. La vida de Yorichi fue una completa mierda. Perdió a sus seres queridos. No pudo matar a Musan. Y ahora carga con todos los muertos a manos de los demonios. Sumiyoshi trata de consolarlo. Consolarlo pero no puede hacerlo. Es donde Yorichi carga a este bebé y empieza a llorar. Volvamos con la masacre. Tanjiro pobre cosita fea sigue botado en el suelo. Ya que Murata se fue a ayudar a Yushiro. Y este tal vez pueda curarlo. O por lo menos hacer algo por él. Los pilares poco a poco van cediendo al veneno de Musan. Se sienten confundidos, cansados. Y la respiración les empieza a fallar. Hasta que uno de ellos cae. Kanroji recibió un ataque directo. Su brazo fue hecho mío. Si no fuera por Iguro ya estaría muerta. Ella quiere continuar peleando. Pero Iguro le dice que ya hizo suficiente. Lo mejor es que trate de recuperarse. Él ya no quiere que nadie más muera. Este se quita el vendaje de su boca. Y vemos su pasado. Él nació en una familia maldita. Donde por alguna extraña razón no nacían hijos varones. Esta familia trabajaba para un ademonio con cuerpo de serpiente. Esta les daba una buena cantidad de dinero de las personas que devoraba. A cambio de que le den a sus bebés como sacrificio. Iguro no sé si tuvo buena o mala suerte. Ya que lo dejaron vivir por ser hombre. Y tener los ojos diferentes. Hasta a los 12 años. Este demonio estuvo a punto de devorarlo. Pero en vez de eso hace que le corten la boca para que se parezca a ella. Iguro tenía que escapar. Y gracias a una serpiente pequeña que lo acompañaba. Logra hacerlo. Pero es alcanzado por la mujer serpiente. Afortunadamente llega el pilar de la flama y lo salva. Pero la muy pen***a de su prima lo hace responsable de la muerte de sus familiares. Iguro se convirtió en cazador de demonios. Y por más que haya salvado a varias personas. Él quiere morir matando a Musan. Para así limpiar la sangre sucia que corre por sus venas. De esa forma reencarnar y poderle decir a Kanroji que la ama. Los pilares están siendo consumidos por el veneno de Musan. Sus cuerpos ya no pueden soportarlo. Ellos continúan gracias a su fuerza de voluntad. Tienen que hacer todo lo posible para retener a Musan hasta el amanecer. Pero será inútil. Unos minutos más y ellos morirán. En ese momento aparece Chachamaru. Y le suministra antíotos a todos los pilares. Gracias a eso ellos podrán continuar peleando. Pero desgraciadamente Musan cercenó a este gatito. Este bastardo entiende que Tamayo es la responsable. Está harto y empieza a destruirlo todo. Iguro activa sus marcas. Recordando el sacrificio de Tokito y como su vida está en su límite. Entiende que para hacer que su espada se torne de un rojo carmesí. Tiene que aumentar la fuerza de su agarre y su determinación. De esa forma logra que su espada ahora sea roja. Pero eso lo dejó sin aire. No puede moverse por la falta de oxígeno. Y su cuerpo está desgastado. Musan está a punto de matarlo. Pero a gran velocidad logra evitarlo. Algo raro está pasando. Están cortando los brazos de Musan pero no son los pilares. Tres presencias invisibles están atacando a Musan. Este se da cuenta y lanza un ataque al vacío. Se trata de Kanao, Monizuke y el dios Zenitsu. Quienes gracias a unos sellos que les dio Yushiro pueden hacerse invisibles. Es donde Iguro le corta los brazos a Musan. Gracias a su espada roja, ralentiza la regeneración de este desgraciado. Los demás pilares lo comprenden. Himejima golpea sus armas entre sí. De esa forma también activa el rojo carmesí. Y destroza parte del cuerpo de Musan. ¿Viste eso? Sí. ¿Y si chocamos nuestras espadas? Está bueno. No. O no te bajes los pantalones. Estas espadas. Nah, eso es de gays. Choquemos nuestras espadas, maldita seas. Ok, ok. Estos per... Chocan sus espadas y las volvieron rojas. Tal parece que los pilares podrán lograrlo. Mientras tanto, Yushiro está tratando de reanimar a Tanjiro. Quien no deja de sujetar su espada. Pueden sentir pequeños latidos y algo de respiración en él. Tanjiro quiere seguir peleando. Es donde gracias al grito del dios Murata. Quien puede revivir personas. Tanjiro despierta. Monizuke también quiere hacer su espada roja. Pero como es muy per... No puede hacerlo. Los demás pilares pelean intensamente. Arrinconando a Musan. Yguro y Himejima logran acceder al mundo transparente. Pero... No es suficiente la fruta madre. ¿Por qué? La perra de Musan en un abrir y cerrar de ojos. Con sus látigos desata una gran explosión. Todos los pilares caen rendidos en distintas direcciones. Tomioka perdió un brazo. Himejima perdió la mano. Y los demás están tirados. Todos están perdiendo una gran cantidad de sangre. La única que por suerte quedó en pie fue Kanao. Pero Musan está a punto de matarla. Esta no puede moverse pero dará su vida para que sus seres queridos vivan una vida tranquila. Como lo hizo su maestra. Es donde llega Tanjiro y con el aliento solar logra salvar a Kanao. Nuestro ofrendón está muy fachero. Con la cara hecha p***a pero fachero. Este recuerda lo que vio en las memorias de su ancestro. Yorichi le había hecho una demostración de su estilo del aliento solar a Sumiyochi. También le entregó sus pendientes. Este le promete que transmitirá el aliento solar a sus descendientes. Y así se hizo durante cientos de años. Durante doce generaciones con el nombre de la danza del dios del fuego. Tanjiro comprende que para alcanzar la decimotercera postura tendría que combinar todas las posturas. Desde la primera hasta la doceada. Todo eso mientras esquiva este demonio. La pregunta es ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá superar a Yorichi? Eso no importa. Tanjiro con su fuerza de voluntad está decidido en hacer todo lo posible para retener a Musan. Tanjiro enciende su corazón y empieza a atacar. Tal parece que lo logrará ya que Musan ve que Tanjiro se asemeja demasiado a Yorichi. Pero no es igual. Ellos están en dimensiones diferentes. Tanjiro no tiene ni la precisión ni la fuerza que tenía Yorichi. Pero entonces ¿Por qué Musan no puede matarlo? Este se da cuenta que su velocidad y precisión ha disminuido. Es donde le pregunta a las células de Tamayo que c**** le hicieron. Y Tamayo lo manda a la b****. Este accede a sus recuerdos. Y resulta que el antídoto que lo convertiría en humano también acelera su envejecimiento. Y en estas últimas horas ha envejecido 9000 años. C**** te smoozan. Con mucha dificultad Tanjiro logra conectar las doce posturas. Pero ahora tiene que hacerlo hasta el amanecer. Mientras tanto Yushiro y los demás están curando a los heridos. Y buenas noticias. Gurumino sigue vivo ya que es un gato demonio. Volvamos con Tanjiro. Este quiere acceder al mundo transparente. Pero mala idea. Ya que se queda sin oxígeno. Y está a punto de morir. Pero llega Iguro y lo salva. Está con la cara desgarrada y prácticamente ya no puede ver. Pero gracias a Kaburamaru él continúa peleando. Musan está envejecado. Ya que no es capaz de matar a los pilares que están sumamente heridos. Todo por la culpa de Tamayo. Y la esperanza aparece. En el cuerpo de Musan empiezan a aparecer las cicatrices que le había hecho Yorichi. Pasaron cientos de años. Y sus células no se recuperan de la pateada de culo que le dio Yorichi. Gracias a eso Tanjiro y los demás sabrán en qué puntos deben de cortar. Solamente quedan 45 minutos para el amanecer. Pero la p*** de Musan está escapando. Ya que su resistencia se fue al c***o. Lo único que quiere es sobrevivir. El desgraciado pisotea a los cadáveres de los cazadores de demonios. Tanjiro no permitirá que se escape y le empieza a lanzar las espadas de sus compañeros caídos. Aparece Yorichi y le corta el cuello a este desgraciado. Gracias a los ayos de Yushiro Yorichi ahora puede ver mejor que antes. Ellos dos tienen que contener a Musan hasta el amanecer. Y este perro desgraciado empieza a quedarse sin aliento. Cada vez se está debilitando más. Pero no es suficiente. La fruta madre. Musan está a punto de explotar. Oye supongo que ya te suscribiste. Y ahora lo que te falta es que te unas al Discord. Para que puedas acceder a una de las comunidades más chingonas de todas. Hacemos un chingo de actividades. Y sobre todo podrás hablar personalmente conmigo. ¿Qué esperas que no te unes? Ok, te daré cuatro galletitas. Únete al Discord. Muchas gracias. Nezuko poco a poco va recuperando sus recuerdos. Todo lo que sucedió aquel fatídico día está pasando delante de sus ojos. El desgraciado de Musan fue quien asesinó a toda su familia. Todo con el maldito propósito de encontrar a un demonio que pueda resistir la luz del sol. No solamente eso. También recuerda todo lo que tuvo que soportar su hermano para que ella continúe con vida. Todas las buenas personas que los ayudaron. Y sobre todo a su esposo, el dios Zenitsu. Más adelante te lo voy a contar. Pero en efecto, el desgraciado lo logró. Nezuko ahora es un humana. Y va en camino para ayudar a su hermano. Volviendo con la batalla. El malparío de Musan se da cuenta que a este paso terminará perdiendo quemado por la luz del sol. Y el malparío de Musan está a punto de explotar. Todo para dispersar varias partes de su cuerpo y salvar su sucio trasero. Pero, chingada madre. ¿Recuerdas las drogas de Tamayo? Esta tiene cuatro efectos. Que vuelva a ser humano. Envejecimiento. Evitar que se autodestruya. Y por si no fuera suficiente. La que le romperá el cuerpo es la que destruye sus células debilitadas. Balistes madres Musan. Tamayo nos demostró que no es necesario ser más fuerte que Musan. Simplemente hay que debilitarlo. Este desgraciado poco a poco se está haciendo más lento. Pero de sus nalgas asaca un impactrueno. Dejando a Higuro y Tanjiro fuera de combate. El cuerpo de nuestro frentón está convulsionando. No puede moverse. Está perdiendo la respiración. Por más que él quiera continuar. Este ataque de Musan no se lo permite. Pero solamente faltan unos 20 minutos para el amanecer. Todos sus esfuerzos. Todas las vidas perdidas estarían yendo al ca**o. Es donde llega Inosuke. Quien está totalmente emputado. Todos sus compañeros están botados en el suelo. A varios de ellos les faltan extremidades. Si no fuera porque los pilares lo protegieron. Él ya estaría muerto. Con lágrimas en los ojos. Inosuke hará que Musan pague por todo el daño que ha hecho. Pero es inútil. Musan destroza todo su cuerpo. Está perdiendo una gran cantidad de sangre. Oye oye déjame entrar. Yo le parto a su madre. Espérese hombre. Tranquilo. El dios Enitsu aparece. Y le dice a Tanjiro que no morirá. Pase lo que pase. Él seguirá con vida. Y volverá con su hermana a las montañas. Más te vale no morir. Porque si no no me podré chingar a Nezuko. ¿Qué mierda dijiste? Vení para acá que te voy a dar unos buenos cabizazos. Tanjiro se atraviesa con su katana. Para drenar la técnica de Musan. Y lo logra. Las convulsiones cesan. Del corte sale una gran cantidad de humo. Pero gracias a eso Tanjiro continuará. El dios Enitsu y Monizuke. Están siendo madreados por Musan. Pero siguen de pie. Rokita. Y todos te odian. Menos yo bebé. Ambos se ponen de pie. Cada uno perdió una extremidad. Pero no permitirán que el desgraciado de Musan siga vivo. Monizuke y Zenitsu siguen atacando. Zenitsu ya no puede mover una de sus piernas. Pero con su tula sigue de pie. Y lanza su séptima postura. Pero lastimosamente Musan está a punto de matarlo. Es donde Monizuke logra ayudarlo. Y el desgraciado de Musan lanza otro impactrueno. Ellos no pueden hacer mucho. Ya que no tienen katanas de rojo carmesí. En ese momento llega Tanjiro. Y con la lanza del dios del fuego ayuda a sus compañeros. Zenitsu recuerda a su abuelito. Y le pide que le dé una patada para que pueda continuar. Sus piernas están destrozadas. Pero aún así Zenitsu sin una espada carmesí. Logra hacerle un daño considerable a Musan. Pero es destrozado y cae al suelo. Todos están perdiendo una gran cantidad de sangre. Pero tienen que seguir adelante. El único que queda en pie es Tanjiro. Y gracias a Zenitsu y Monizuke. Logra atravesar al desgraciado de Musan. Este malparido está a punto de matar a Tanjiro. Es donde Kanroji con solamente su fuerza. Le arranca uno de sus brazos. Pero el precio es alto. Kanroji está prácticamente muerta. Sanemi también aparece. Este le corta el otro brazo. Musan está arrinconado. Modifica su cuerpo. Y está a punto de devorar a Tanjiro. Es donde aparece Iguro tres piernas. Y dará su vida para que no maten a Tanjiro. Este se hace devorar por Musan. El amanecer está llegando. Lo que tienen que hacer es seguir aguantando. A la madre, Rime. El desgraciado de Musan vuelve a lanzar un ataque de ondas. Todos los pilares han cedido. Menos Tanjiro. Este perdió un brazo. Pero ni que cuando dejará que Musan escape. Solamente tiene que tornar su espada carmesí. Pero no puede hacerlo. Y cuando todo está a punto de irse al carajo. Llega Tomioka. Y ambos se agarran la espada. No es momento mamón. Ok, ok. Lo siento. Ambos perdieron el brazo. Pero con la fuerza de la voluntad. Continúan adelante. Y logran hacer que la espada se torne carmesí. Musan valió. Madres. Pero no es suficiente. Este desgraciado para proteger su cuerpo del sol. Se cubre con una armadura de carne. A la mierda se hizo un bebé recontra gigante. Este está a punto de consumir a Tanjiro y a Tomioka. Pero nuestro frentón empuja a Tomioka. Y es consumido solo. Musan trata de escapar. Pero los Kakushis hacen todo lo posible para que no escape. Le lanzan libreros. Lo atropellan. Este perdió si se pasó de ver. Es mi p*** ídolo. Lo retienen con un tren. Y esta c*** está a punto de matar a los Kakushis. Es donde llega Sanemi. Y le corta uno de sus brazos. Himejima quien perdió una pierna con una cadena. Logra retener a Musan. Este mal parido está empezando a acabar. El desgraciado quiere arrastrarse por la tierra. Tomioka, Aiguro y Sanemi lanzan sus mejores ataques. Pero esta c*** sigue escarbando. Lo peor de todo es que la cadena de Himejima se ha roto. Todo este esfuerzo sobrehumano está a punto de irse al c***. Pero desde su interior aparece Tanjiro. Y torna su espada de carmesí. Musan convulsiona. Y ya no puede continuar. Por fin, gracias al esfuerzo de todos. Este desgraciado es quemado por el sol. Después de muchas desgracias. Al fin todos pueden llorar y decir. Se logró. El mal parido de Musan ha desaparecido. Pero esto no acaba acá. Tienen que atender a los heridos. Y lastimosamente tenemos que despedirnos de más personajes. Uno de ellos es Himejima. Este rechace la medicina. Su momento ha llegado. Y sería un desperdicio que utilicen la medicina en él. Y lo mejor sería que se lo den a los jóvenes. Eso fue lo que dijo este gran hombre. En sus últimos momentos se reencuentra con sus alumnos. Aquellos niños que alguna vez lo traicionaron. Pero todo eso era mentira. Ellos lo único que querían era proteger a su maestro. Por eso no le hacían caso. Y sucedió lo que ya sabemos. Todo por la culpa del hijo de fruta de Kaigaku. Pero no es momento de arrepentimientos. Todos se piden disculpas. Y se abrazan mutuamente. Himejima tuvo una vida de mierda. Donde fue acusado injustamente. Pero aún así continuó protegiendo a los más débiles. Dando su vida por ellos. Y todo lo que hizo valió la pena. Es por eso que con una sonrisa. Botando sus últimas lágrimas. Nos despedimos de Rokita. El hombre más grande de todos. Pero esto no termina todavía. Higuro está abrazando a Kanroji. Estos dos ya no sienten nada. Están a punto de morir. Kanroji se siente un inútil. Porque no hizo lo suficiente. Pero Higuro le dice que no diga p******as. Gracias a ella. Y a su maravillosa personalidad. Ayudaba a que los demás pilares se sientan bien. Y continúen adelante. Ella fue la primera que lo trató con normalidad. Gracias a ella. Higuro tiene un propósito en esta vida. De esa forma se prometen. Que cuando reencarnen. Vivirán juntos. Y se casarán. Con lágrimas en los ojos. Y con sus cuerpos totalmente destrozados. La vida de esta parejita. Se desvanece. Kanroji por p******as de las personas. Fue discriminada. Pero aquí la tenemos. Dando su vida por esos c******as. Higuro. ¿Qué puedo decir de este tipo? Ya saben todo de él. Desde que nació. La vida lo trató como una c******a. Pero gracias a Kanroji. Continúa adelante. Adiós Higuro y Kanroji. Y gracias por todo. Ahora pasemos con Sanemi. Sí. Por fin podrá reunirse con sus hermanos. Pero algo raro pasa. ¿Dónde está su madre? Ella no puede estar con ellos. Ya que como recordarán. Se convirtió en un demonio. Y terminó matándolos. Su destino es el infierno. Sanemi decide acompañarla. No dejará que su madre esté sola en el infierno. Pero aparece el padre. Un desgraciado que siempre los maltrató. Y no sé si esto sea bueno o malo. Pero gracias a este p******o. Sanemi sigue con vida. ¿Qué m******a hiciste? Te salvé la vida mojón. No salvaste mi vida. Arruinaste mi muerte. Sí. Sanemi quería morir. Pero bueno. Tendremos al cara de cu... Por un buen rato más. Ok. Afortunadamente Monizuke sigue con vida. El p******o está mordiendo a los Kakushis que lo están curando. Zenitsu. Mi bebé Zenitsu. Está hecho m******a en el suelo. Este p******o está diciendo sus últimas palabras. Y bueno. Sí. Está diciendo p******as. Pero seguirá con vida. Tanjiro. Nuestro ofrendón favorito dejó de respirar. Y ya no tiene pulso. Pero aún así sigue sujetando fuertemente a su espada. Tomioka con lágrimas en los ojos se acerca. Su cuerpo está hecho m******a pero no le importa. Una vez más no pudo proteger a alguien querido. Lo peor es que otra vez. Es él quien fue salvado. Y le pide perdón a Tanjiro por ser tan inútil. Adiós Tanjiro. Y discúlpanos por no proteger tu sonrisa. La fruta madre. No tan rápido. El desgraciado de Musan antes de desaparecer. Entendió que Hugo Yashiki tenía razón. En algún momento todos moriremos. Pero nuestras enseñanzas y pensamientos perdurarán por toda la eternidad. Y este mal parido agarra el cuerpo de Tanjiro y lo convierte en un demonio. Transfiriéndole su sangre y sus ideales. Y le encarga a nuestro ofrendón que cumpla sus sueños. Conquiste el sol y destruya a los cazadores de demonios. Tanjiro ahora es un demonio. Y está a punto de matar a un Kakushi. Pero Tomioka logra evitarlo. Nuestro ofrendón está siendo quemado por el sol. Tomioka lo retiene para que no mate a nadie. Y no se oculte en las sombras. Llama a los demás y nadie puede entenderlo. ¿Por qué cazadores la persona más amable del mundo ahora es un demonio? Zenitsu y Monizuke no entienden por qué su compañero tiene que sufrir tanto. ¿Por qué mierda no termina esto? Lo peor de todo es que Tanjiro logró superar la luz del sol. Ahora es prácticamente invencible. No existe nadie con la fuerza suficiente como para matarlo. Monizuke está a punto de cortar su cabeza. Ellos tienen un juramento donde se ayudarán cuando cualquiera de los tres se vaya por el mal camino. Pero no puede. Y Nozuke no puede hacerlo. No es fácil matar a tu compañero después de todo lo que vivieron juntos. Y por su debilidad está a punto de morir. Es donde llega Nezuko y lo salva. Con lágrimas en los ojos le pide perdón por todo el sufrimiento que tuvo que cargar. Ella le pide a su hermano que se detenga. Monizuke y el dios Zenitsu también lo abrazan. Todos están llorando y le piden que se detenga. Es más, este puerco le da semejante sopapo para que el Tanjiro se deje de mamadas. Pero no bastará con lágrimas para que Tanjiro vuelva a la normalidad. Mediante un grito los manda a volar a todos. Excepto a Nezuko. Ella está aferrada a su hermano. Y Tanjiro se transforma. De su espalda le salen varios tentáculos con forma de huesos. Y por si eso no fuera suficiente, de su boca puede lanzar bolas de energía. Pero algo raro pasa. ¿Por qué Tanjiro no mata a Nezuko? ¿Será que Tanjiro también está luchando? Es donde aparece Kanao. Su maestra le había dejado una última medicina. En el caso de que Nezuko siga siendo un demonio. Y la utilizará para traer de vuelta a Tanjiro. Recuerden que ella debería estar ciega. Pero de milagro logró conservar un solo ojo. Supongo que fue para este momento. Ella utiliza su técnica más poderosa. Después de esto quedará completamente ciega. Pero le vale madres. Y lo consigue. Logra inyectar a Tanjiro. Es donde vemos el pasado de Musan. Me vale madres. Ok, ok, está bueno. Entonces veamos el interior de Tanjiro. Él viene luchando contra los deseos de Musan. En ese momento todos sus compañeros muertos. Los pilares lo ayudan a continuar. Musan le ruega que no les haga caso. Él tiene que cumplir sus sueños. Pero ¿sabes qué? ¡China madre Musan! Varias manos se extienden para ayudar a Tanjiro a volver. Y se logró. Tanjiro volvió a la normalidad. Y les pide disculpas a todos por todo el daño que les ha hecho. Y por fin, ahora sí. Todos pueden gritar de felicidad. Y el pendejo de Zenitsu aprovecha el bug y se le declara a la Nezuko. Pidiéndole matrimonio. Ese es tu ídolo. Porque el mío sí lo es. Pero esperen, alguien falta. Sí, Yushiro. Este pequeño lo perdió todo. Y como no puede morir, le queda toda una vida llena de soledad. Han pasado tres meses. Nuestros muchachos se están recuperando en la finca mariposa. El brazo izquierdo de Tanjiro ya no sirve. Y perdió la visibilidad del ojo derecho. Dejando eso de lado, el frentón está bien. Es donde llegan varias visitas. Primero, Usui, el papucho Tengen. Junto con sus tres esposas, les traen varios regalos. Momento, después llega Senjuro y Shinjuro. El padre de Rengoku. Quien dejó de ser un borracho y le agradece a Tanjiro por llevar la empuñadura de su hijo. Monizuke tiene hambre y empieza a robar comida. Aoi le da un plato especialmente para él. Guiño, guiño. Mientras tanto, el patroncito disolvió el cuerpo de cazadores de demonios. Y les agradece a Tomioka y a Sanemi por todo su trabajo. Ellos también están agradecidos y le dicen a Kiriya que hizo un excelente trabajo. Que su padre estaría orgulloso de él. Tanjiro y Kanao, nuestros tuertos, los miran la caída de los cerezos. Kanao puede ver todavía, pero un poco borroso. Y solo con un ojo. Algo es algo, ¿no? Lo bueno es que ahora tiene a Kaburamaru para que le ayude. Oye chiquita, dicen que el amor es ciego. Ven y déjame llevarte al cielo. Y así se puede. Te puede agarrar una teta. ¿Qué? Eres hermosa. Sanemi le pide perdón a Nezuko por lo pendejo que fue y le acaricia la cabeza. Por fin, todos pueden vivir en paz. Nuestros muchachos vuelven a las montañas. En el camino dejan flores a todas las tumbas de sus compañeros caídos. Llegan a la casa camado. Hacen limpieza, comen, se divierten, duermen. Por fin, pueden tener una vida tranquila. Han pasado varios años. Unos 100 años diría yo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, así es la vida. No obtienes lo que quieres. Bueno, varias generaciones han pasado. Y veremos a distintos descendientes y distintas reencarnaciones. Esta es la familia camado. Y está de más decirlo que Tanjiro y Kanao formaron esta familia. Él es Kanata. Sí, básicamente es Kanao pero sin tulen. Returbio, amigo. Él es Sumihiko. El vivo retrato de Tanjiro. Kanata está yendo al colegio y Sumihiko se quedó dormido. A quien también vemos es a la familia Gatsuma. Sí, el desgraciado lo logró. Zenitsu y Nezuko se casaron y tuvieron una familia. Y estos son sus descendientes. Yoshiteiru. La viva imagen de Zenitsu. Hasta su comportamiento lo heredó. Y la pequeña Toko. Ya saben a quién se parece. Un enán revienta pelotas. No sé si esta sea la reencarnación de Usui. O pueda que también sea un descendiente. Pero ahí lo tenemos. Refacha como siempre. El descendiente de Monizuke es Aoba. Un botánico famoso. Y no por sus logros sino porque las cagó. Él había encontrado el hirio de la araña azul. Pero lo dejó marchitar. Y aquí la respuesta al hirio de la araña azul. ¿Y por qué Musan es el villano más pendejo de todos? Esta flor solamente florece de día. Y solamente tres días al año. Y el pendejo de Musan la estaba buscando de noche. ¿Es un idiota o no es un idiota? Definitivamente es un pendejo. Tokito y su hermano reencarnaron en unos gemelos adorables. Nuestras maripositas también. Kanai y Shinobu son unas estudiantes de preparatoria. Y lo siento por los que chipeaban a Tomioka con Shinobu. Giyu es un pequeño de preescolar. Y está junto con sus amigos. Himejima es un profesor de jardín. Lo que todos esperábamos. Esperábamos. Higuro y la suculenta de Kanroji. Reencarnaron y lograron cumplir su promesa. Siguen siendo los mismos. Higuro no permite que nadie se le acerque a Kanroji. También vemos al abuelo de Zenitsu. A Kiriya. Quien rompió la maldición de su familia. Y ojo que él no es una reencarnación. Él continuó con vida hasta ahora. Básicamente tiene un chingo de años. No podrían faltar las lolis. Y como no. Los hermanos Shinazawa. Quienes ahora son unos policías. No podía faltar el descendiente de los Rengoku. Básicamente todos son iguales. Ellos tienen un dojo de Kendo. Y ya creo que esos serían todos. Ah no esperen. ¿Cómo me voy a olvidar de él? Soy un pecador lo siento. El poderosísimo dios Murata. Ahora es un profesor. Bueno. Eso sería todo. Chao. ¿En serio? Sí wey chao. Adiós. Largo. Bueno. ¿Quieres saber qué pasó con Tanjiro y los demás? La información no es mucha. Pero bueno. Aquí la tienes. Tanjiro y los demás tuvieron una vida tranquila y feliz. Vivían en las montañas. De vez en cuando iban a la finca mariposa. Tomioka por fin le envía cartas a Tanjiro. Sanemi de vez en cuando les envía varios regalos. El patroncito les envió una gran cantidad de dinero. Como para que nunca más en su vida trabajen. Pero ellos siguen trabajando. El dios Zenitsu empezó a escribir su libro. Pero era muy... ¿Cómo te lo digo? Básicamente él era un pilar que medía más de dos metros. Inosuke era un demonio. Sanemi era un criminal. Y Inasuko una princesa. Nada que ver con lo que sucedió. Una fumada del Zenitsu. Y Tanjiro se lo deja en claro. Pero lo más importante. Es que le dijo que para conquistar a Inesuko. Debe dejar de hacer pendej**as. Sí. Gracias a Tanjiro. Zenitsu tendrá una relación con Inesuko. Desde ese día. Zenitsu se puso las pilas. Y sucedió lo que ya sabemos. Esto no termina acá. Aún quedan las novelas ligeras. Si quieres que te las resuma. Ya sabes que hacer. Tienes que seguirme en Twitch. Sí. Es muy importante. Tienes que hacerlo. Vamos. No es tan difícil. Muchas gracias por haberme acompañado con esta gran historia. Sobre todo aquellas personas que me tuvieron mucha paciencia. Aquellos que verdaderamente me apoyaron. Y estoy seguro que en próximos resúmenes lo seguirán haciendo. Dale a me gusta. Comenta y comparte. No sé. Tal vez puedes seguirme en mis redes sociales. Pero lo más importante. Suscríbete. Que tengas un espléndido día. Y hasta un próximo video.